Y 4 de la noche se está jugando un partido en Alemania entre suizos y escoceses, pero a nosotros nos la trae al Pairo porque aquí venimos a hablar de jugar de mesa. Vamos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Joel? Bienvenido una vez más aquí al Rincón Legacy. Pues muy bien, con ganas. Vienes a contarnos cosas nuevas. Sí, vamos a hablar un poco de cositas nuevas, de cositas que hay entre manos y un poco también de anécdotas y cositas de estas que a la gente le interesan, ¿no? Porque este es el mundio juego de mesa, que está lo que se ve y todo lo que no se ve. Es como lo de los icebergs de las películas. Muy bien. Javier, Alberto, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos? Muy bien, muy bien por aquí. Yo quería decir que Joel no ha estado en el canal porque estuvo Durántula la otra vez. Son dos socios y ahora Durántula está de vacaciones. No, no, a mí me consta. Hombre, no hicimos un directo justo por campaña. Sí, sí, claro. Pensaba que no había estado y el otro sí. Bueno, bueno, bueno. Espera, espera, que yo me vuelvo loco. Pensaba que en el otro no habías estado tú y había estado solo. Sí, 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 sí. Yo lo tenía clarísimo, Carlos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Salvo que sea un doble, Joel. Lo que pasa es que a veces con Fer se nos confunde por las melenas y todo, que eso sí que nos pasa lo mismo, pero no, nos fuimos los dos. Cierto, 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 cierto. Yo entre calvos nos reconocemos más. Yo sabía perfectamente que había estado. Bueno, si os parece, vamos al popurrí mientras va entrando la gente y luego ya nos metemos de lleno con el tema. Vamos. Popurrí, no sé si te acuerdas, Joel, es un poco pues hablar de cosas frikis, algo friki que has hecho recientemente, cómic, videojuegos, películas, series, teatro, comida, lo que quieras. Hostia, bueno, pues a ver, comida, ¿eh? Me gusta el buen comer. Pues no sé si esto sirve, pero bueno, nada. Últimamente, pues nada, fui con la familia no hace mucho a pasar una semanita por Nueva York y comí hamburguesas hasta que me salieron por las orejas. Necesito información. Espera, voy a poner una cosa. Cuéntale a Javi que se va en una semana o en 15 días, ¿no? Cuando te vas, Javi. Hostia, pues te puedo dar consejos, ¿eh? Claro que sí. Me ha llegado hoy esto, me ha llegado hoy esto. Mira, yo me cogí, de los de la izquierda del Mola Viajar, me cogí la guía para peques porque he ido con mi hija. Esta gente tiene estas dos y tiene una guía para peques. Pues para hacer aquella también fuera partícipe de la organización del viaje, nos la cogimos y la verdad yo creo que vas a sacarle jugo a la para adultos. La de pequeños falta un poco de chichilla. Pero nos hemos tragado todos sus vídeos que te explican, pues yo qué sé, para hacerte la ESIM, hacerte la Revolute, te pones ahí los dólares para pagar el metro. Ya tenemos el seguro, ya tenemos, claro, es que nos vamos en 25 días hoy. Pues nada, nos faltan 25 días. Y es una barbaridad lo que han hecho estos tíos. Está muy bien. Esto, esta caja es un montón de rutas viendo cosas, por ejemplo, en esta ruta puedes ver esto, ¿vale? Y te viene el código vidi con los vídeos para ver la ruta y si te interesa y demás. Y todo esto son rutas por Nueva York. O sea, con sus monumentos, sus sitios turísticos. Es una barbaridad de cacharro. No es por cortarte, Javi, pero nos estaba contando yo, él, su aventura en Nueva York. No, perdón, perdón, perdón. Es que justo me he emocionado porque quiero apuntar los sitios de las hamburguesas. A ver, no, yo sitios... Mira, te voy a dar un par de referencias de comer para no aburrir y después contaré alguna cosita que nos pasó por allí. Mira, sitios para comer. Te recomiendo el Kats Delicatezen con K. Es un sitio donde se come un pastrami. Espectacular. Estuvimos de suerte, no tuvimos que hacer nada de cola fuera. Dentro haces una media horita, pero es espectacular. O sea, es la mejor carne que me he comido en esos días allí. Fuimos con mi mujer. No os pidáis un sándwich por persona porque son barbaridades. Sí, sí. Son barbaridades. Lo comimos en Los Ángeles y es una barbaridad. Muy bueno. Y después del tema de hamburguesas... Comer eso en España. Claro, claro. No, no. Claro, claro. Y después a nivel de hamburguesas, nosotros el sitio que seguramente más nos gustó fue el Jackson's Hall, que es un restaurante que tiene un par de restaurantes que había habido hace 20 años, que a mi hija le gustó mucho, porque aparte las hamburguesas están muy buenas, ¿vale? Pero en cada mesa en la que fuimos tienen como una de esas gramolas, que pones 25 céntimos, un cuarto, y le puedes poner la canción y después todo local se jode y tiene que escuchar la canción que tú le has puesto. Y pues, bueno, eso a la niña le gustó y estuvimos martilleando a todo local con canciones de una niña de 8 años, obviamente, pues, Taylor Swift... Ah, Hall de Agujero, vale, vale. Sí, sí. Y después, pues bueno, pues lo típico, cógete esos abonos que hay, quien mola viajar, te lo explican, de las actividades... Ya los tenemos, ya tenemos para tres días, ya tenemos todas las sitios reservados, todos los días. Sí, nos fue, a nosotros nos fue muy bien y la verdad es que es una ciudad muy, muy chula. Y nos... Vamos allá. Estupendo, vaya, o sea que nada. Y como a modo de anécdota os contaré de cosa rara, estamos paseando con la familia por, no me acuerdo ni al barrio ya, y de repente vemos todo de cámaras y vemos a un tío de rodillas vestido con un traje y con una peluca que parecía como un Donald Trump en joven y una tía, una chica vestida de dominatrix con un dildo pegándole en la cara. Estaban grabando algo, algún sketch, alguna... No sé, pero... O sea, alucinante. Y tuvieron que parar, pa, pa, y tal. Paran la grabación, pasamos por el lado y escucho el tío de rodillas que dice, no, no me pegues tan fuerte que me ha hecho daño, tía. O sea que cosas, Nueva York, pues tiene estas cosas. Igual era una peli o algo. Pues algún sketch, algún canal o algo, yo qué sé. No sé, a veces que no han hecho películas allí, madre de Dios. Yo creo que la sensación de toda la gente que va a Nueva York es como que ya ha estado debido a las películas. Claro, claro. Hay rutas específicas para ver el sitio de Friends, de Sex in the City, de, yo qué sé, de todas las... De Cajas Antárticas, de... De Bajor, no hay de todo. No hay sitio donde haya más referencias cinematográficas. O sea que es una ciudad muy, muy chula para ir. Y ya vamos a pasar a los juegos casi. Pero primero Almera. ¿De qué? Cuéntanos algo. Sí, yo estoy viendo una serie de las mías de deporte. Entonces he visto en Netflix que estaba la del Tour de Francia y aprovechando que está a punto de empezar y demás, pues me he visto la temporada 2 que es del Tour del año pasado y mola el tema de todo lo que se cuece dentro de los equipos. O sea, tú ves la carrera y la carrera es bad. Y os corriendo en bici, guay. Pero lo que hay dentro de los equipos, presiones, dinero... Es la hostia. O sea, muy chulo. Y veo, es un poco la cara más humana de toda esta gente que son gente súper sacrificada. No es que el ciclismo sea mi deporte favorito, pero la serie me ha gustado mucho. A ver, que no me va. Vale. Yo os traigo hoy cosas de Star Wars, para variar. No me he visto todavía el cuarto episodio porque he llegado tarde hoy de un torneo, pero os voy a enseñar cositas que me han llegado de AliExpress. Esto es un token de iniciativa que me he comprado del Mandaloriano, ya que sale para la siguiente expansión. Para el límite. Oye, ¿de qué llevo hablando? Mándame un enlace. Esto para seguir customizando mi mochilita, que la tengo a tope. Luego te enseño más. Y nada, el fin de semana estuve en el evento que hicieron los chicos de discípulos de Armitage en Torrejón. Y bueno, pues me conseguí ya los Grogu's exclusivos de evento que me parece chulísimo el arte. A ver, ponlos, tío, que los quiero ver. Qué chulos, tío. Espera, que los pongo en grande. ¿En el trabajo piensan que sigues de baja y sigues yendo a torneos todas las horas del día? No, no. Yo voy cuando salgo del trabajo, tío. Oye, cuidado, eh. Que encima es una acción chula, eh. Sí, sí, no. La acción es brutal. Este sale... Es una carta que sale en el... Es una especial que sale en el starter. O sea, no se va a conseguir sin ningún problema. Solo que el arte del starter deja mucho que desear. De hecho, la gente se está quejando porque tiene cuatro dedos en lugar de los tres que tiene Grogu habitualmente. ¿La habrá hecho con IA? ¿O qué? ¿No? Pues lo mismo la han hecho con IA. Pero vamos. No, no creo. No creo. Mira, está, por ejemplo, la firma Johnny Morrow, que la verdad que está muy, muy chula, eh. Yo creo que este mismo autor tiene más para la expansión esta. Por hacer un apunte. ¿En cuántos juegos habéis visto que están haciendo el juego feo a posta para venderte caro lo bonito? Yo no lo había visto. Como método de negocio y de marketing, eso es algo que yo no había visto. Pero es que no es así. De bonito a más bonito, pero realmente el juego lo han hecho feo. Que no es así. Lo bonito no te lo venden caro, Javi. Lo bonito son promos por ir a jugar a tiendas. Sí, pero bueno, se vende caro. A mí me parece que el arte es muy feo, que podían haberlo mejorado muchísimo, que podían haber hecho mucho mejor el arte, que podían haberse copiado de Destiny, que el arte era maravilloso y mucho más bonito que el de Unlimited, pero el juego está muy bien parido. Sí, sí, sí. Hay muchas cartas bonitas, pero hay algunas que son horripilantes. Hay muchas que se hacen que deja vez total. A ver, en el Destiny era todo un bucar de los que ya tenían de juegos anteriores. Tenían cogida la licencia y estaban reutilizando imágenes desde el anterior TCG. Yo prefiero esto. Imperial Assault y demás. Además, en este lo que han hecho ha sido como hacen en Magic. Tienen diferentes ilustradores y unos los hacen mejor o otros peor. Por ejemplo, aquí en un momento en la mano tengo a Meli Hadz, Sandra Chevisky, Borja Pindado, que Borja es español y ha hecho cosas muy chulas, Ario Murthy, no sé, hay una gran variedad. Entonces, eso es lo que choca, porque como al final hay una amalgama de imágenes diferentes, pues eso es lo que choca un poquito. Así que nada. Y ya para terminar, hoy he ido a un evento, me ha llamado Javi para hacerse un mazo mañana y he comprado, creo que han sido cuatro sobres y me han salido tres legendarias. Joder. Estoy que me salgo. Tengo aquí para cambiar cosas. Mira, mira el Yoda, el Yoda Hyper Space Foil este. 80 pavos vale eso. Nah, nah, este Yoda vale 3 euros, no vale más. Nah, las bonitas, las bonitas no valen dinero. No, es que no vale, es claro porque es foil, pero no vale, 3 euros no vale dinero. Se están vendiendo cartas a 120 euros, eso es dinero, 3 euros es un nada. Y ya está, no doy mala coña hoy con Star Wars. Mi ejército de Bobas, Boba Boba. Pero no enseñes ese que todavía no ha salido. No, ha salido, está aquí, está aquí. Venga, va. No digo nada, venga, cuéntanos tú algo. Yo, nada, que me he visto los tres capítulos de The Boys y el capítulo de La Casa del Dragón. ¿Qué tal The Boys? Bien, en su línea. Muy bien, la 2. ¿Cómo que la 2? La primera mitad del episodio, las 2, digo, muy bien las 2. Sí, la 4 y la 2. Temporada 4 y temporada 2. En La Casa del Dragón, la primera mitad del capítulo es muy lenta, pero es muy lenta, es muy situación, o sea, es inmediatamente después de lo que pasa en el último capítulo. Del ataque del dragón al hijo de ella, vale. Sí, el spoiler está ahí, no lo quería decir yo, pero... Escucha, que yo no lo he visto. Pues ya te he contado. que veáis un vídeo en YouTube, hay un canal que a mí me gusta mucho y lo resume en 8 minutos, que se llama Fatima y Martín, y... y... también tenéis un vídeo de las tres temporadas IGNV de The Boys por... en 13 minutos, resumiendo lo más importante, de The Boys, para ver antes de empezar las dos series. la de la casa del dragón hace mucha más falta porque son tantos nombres, todos se llaman Aegon, hay 70 personas en ese pueblo que se llaman Aegon. Entonces, es muy recomendable ver el vídeo para volver a hacerte un poco con... con toda la trama, quién está en cada bando y tal. Y la primera mitad es un poco lenta, eh... pero, hostia, al final del capítulo es un pepino que flipas. Y The Boys, pues, lo de siempre, eh... se sale. se sale. Es verdad que tiene unas tramas secundarias para mí muy rollo. Las de... los personajes del grupo de The Boys, las secundarias de esta temporada son la de la china, el francés y tal, uf, son muy rollo, eh... son muy... vamos a meter relleno porque sí. Y... Ya son varias temporadas. Pero... me sobran totalmente esas tramas secundarias. Prefiero que tengan más conversaciones divertidas entre ellos para integrar al resto del grupo, a que les metan unas tramas absurdas que, bueno, lo mismo llevan a algo luego, pero por ahora mucho más interesante lo que le pasa a los malos y lo que hacen los malos y cómo están peleándose entre ellos y todos traicionándose entre todos. Es un puto ajedrez. También, es que los dos realmente se han convertido las dos series en una partida de ajedrez. Así que, nada, pues a disfrutarlos. Y ya creo que está el cuarto de The Boys. Porque es que han soltado tres de The Boys y uno de La Casa del Dragón. La Casa del Dragón no sale nada más que uno de momento. Había uno. Así que eso es lo que he visto. Terminé Reina Roja y terminé... Otra que no me acuerdo. Reina Roja me ha gustado mucho, acaba muy bien. Y terminé otra. No sé cuál. Oye, una cosa. No sé por qué me ha parecido ver que en Prime tenían la temporada completa de de La Casa del Dragón. Puede ser. No, 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 no. No, Prime ahora ofrece ofrece acceder a Max. Vale, sí. Eso es. Sí, sí, sí. Y por hacer una mención muy rápida, ayer volvimos a ver Del Revés que se estrena hoy precisamente. Nosotros vamos a verla el viernes Del Revés 2. Del Revés ha sido la peli de animación más, con mayor recaudación en su primer fin de semana en la historia de Estados Unidos. 300 millones de dólares en el primer fin de semana. Obviamente la peli más taquillera del año y dicen que puede que no, porque no se ha estrenado todavía en España, o sea, en Europa y demás y tal, pueden que supere a Deadpool y Wolverine y de hecho los de Deadpool y Wolverine lo que han hecho para contrarrestar y ser los más taquilleros es lanzarla a nivel mundial no iba a lanzarse más tarde en Asia y en Asia al final se lanza a la vez también el mismo día para que el primer fin de semana sea más impactante el... No sé por qué está la gente tan loca con eso. Ah, bueno, 300 millones globales, 170 en USA. Bueno, es que no sé dónde será el resto de estrenos. Quitaba Europa por 300 millones globales, pero vamos, es una barbaridad. La vemos el viernes por la noche nosotros, a ver qué tal. Porque dicen que se llora un montón. Ayer ya estuvimos, bueno, yo no, pero han estudo llorando viendo la... Oh, seguro que tú lloraste. No, yo no lloro. ¿Estás viendo? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No pasa nada. Así que ya está. Esto es todo. Vamos con los juegos. Vamos. Venga. Venga, pues espera que le doy a la maquinillo. Espera, que vaya, vaya, vaya. Y en el rincón legacy siempre hay diversión, jugando juegos de meta sin preocupación. Cartas y dados nos hacen soñar, la emoción se siente en cada partida al azar. El rincón legacy es nuestro lugar especial. Sorteos y risas todo en directo cada semana. Javi, Alberto y George juntos somos una familia. Unidos en pasión por los juegos cada día. Oh, cada jueves esperamos con alegría. Menos hoy que es miércoles. Menos hoy que no es de dos tomates. No. El vídeo era el de dos tomates. No. Sí. ¿Puesto dos tomates? Pero si lo has subido al nuevo. Pues da por todo el otro. Pero no pasa nada. ¿En serio? Acabo de subir. Dos tomates vino el fin de pasado. En la semana pasada. Pero hoy tenemos a Synergy Games. Espérate, a ver, hombre, que lo reviso. Acabo de subir. No, pones Synergy Games. A ver. En el rincón Legacy siempre hay diversión jugando juegos de meta sin preocupación. ¿Otra vez dos tomates? Cartas y dados nos hacen soñar la emoción en el primer tomate. Ahí está el primer tomate. Viva al azar. El rincón Legacy es nuestro lugar especial. Es nuestro lugar. Sorteos y risas todo en directo cada semana. Javi, Alberto y George juntos somos una familia. Unidos en pasión por los juegos cada día. Oh, cada jueves esperamos con alegría. Tío, si la había... Ahora sí. Ahora sí. ¿De verdad te ponía gusto? Joder, pues, de lo juro, lo he descargado, lo he subido. Ha debido quedar enganchado por lo que sea. Pues no lo sé. Ha debido. Cusar del directo. Bueno, pues nada. Ayer presentáis tus cositas nuevas. Ahí está, ahí está. Ayer se informó, se presentó en el Game Fest, que es este evento que está haciendo desde hace un tiempo ya Game Found cada trimestre para presentar... Cada trimestre, ¿no? Sí, cada tres meses. Cada temporada de primavera, verano, en otoño-invierno o algo así. Ah, en teoría creo que nos dijeron que era cada tres meses. Pues este es el de verano. Sí, cada... Sí. Y nada, por eso nos tenían con la lengua atada, pues no podíamos decir nada antes por contrato. Que no puedes decir nada y si no, no te sacan. Vale, vale. Pues ya está. Pues nada. Pues ya presentamos la siguiente campaña, que en este caso va a ser la reimpresión de Harakiri y ahora, pues bueno, obviamente tiene que hacer un poco de explicación junto con la nueva expansión. Y dio explicación porque Harakiri Death of Honor, que es la campaña que nosotros terminamos en diciembre del 2021, está ahora mismo ya en los barquitos, ahí, esperemos que no les asalte nadie de One Piece y está ahora mismo a punto... Exacto, exacto, pero que se lleven otros, exacto, que se llevan en el Wonderland War, no en nuestro. Y está ahora mismo, están de camino a... Bueno, pues de camino, de hecho, por los problemas que hay en el canal de Suez, han tenido que dar toda la vuelta a África, cosa que nos ha retrasado sobre unos 15, 20 días. Ahora, aunque está, ahora está pasando el estrecho o puntito, va a ir hasta Egipto y de allí va a descargar y cargar y pues va a ir a Valencia y a Valencia sí que ya es directo al hub que tenemos en Madrid y de allí se empieza a enviar. Pues la previsión es que los juegos lleguen la última semana de julio. O sea, estamos ya ahí. Pues, claro, el motivo por el cual hemos decidido anunciar la campaña hay dos. Porque, claro, hay mucha gente que dice, que se estáis anunciando una reimpresión cuando aún no ha llegado al juego y yo lo entiendo perfectísimamente. Pues tenemos dos motivos. El primero es que Arquilibres o Pornos es un juego exclusivo de crowdfunding. No va a estar en tiendas, no se va a encontrar en ningún otro sitio, solo en nuestra tienda online y si vamos a algunas ferias que después hablaremos de ello o campañas. Pues, esto significa que cuando el juego llegue a la gente, la gente que diga, ostras, pues esto, pues esto mola, es donde lo pillo. Pues ahora mismo, si no saben dónde se puede pillar, porque hicimos una impresión limitada e incluso en nuestra tienda ya no quedan expansiones, o sea, no hay ya, pues claro, la gente se va a tener que ir a Wallapop para que los hablen. Pues antes de que pase esto, anunciamos la campaña, la vamos a hacer el cuarto trimestre del año, hay tiempo, el juego va a llegar en julio, vais a tener agosto, septiembre, octubre, hasta cuando sea, y pero por lo menos, pues sabéis dónde lo vais a poder conseguir sin tener que ir a buscar por ahí. Y el segundo motivo es porque hoy en día, y esto es un proceso que está pasando el último, yo creo, de dos años, las pre-campañas son cada vez más importantes, ya lo eran, ¿vale? Pero cada vez lo son más y cuando antes se decía a la gente que no, las primeras 48 horas, antes era que se ponían los early bears, early bears de 48 horas, antes era las primeras 48 horas cuando veías si una campaña iba bien o no, ahora mismo estos son 12 horas, si en las primeras 12 horas no vas fuerte, dice, lo hacemos con Got of War, con The Genesis o con Sea, si no empiezas fuerte, la gente entra allí, esto qué es, esto no va bien, no sé, no entro a Next, pues esto requiere hacer mucha pre-campaña, hacer actualizaciones antes, enseñar el contenido, explicarlo todo bien, tener mucha gente en follow, que el día que salga la gente entre, le dé y vaya a full, pues por eso se necesita preparar mucho tiempo de pre-campaña y si nosotros íbamos a esperar a que la gente llegue dos meses para jugar y después tres meses para acumular follows, nos íbamos demasiado lejos, y ya está, como si estuviera en mi canal, Javi, te doy la palabra, que levantabas la mano. Una pregunta, Kickstarter, ¿por qué todavía no hace esto? Porque obviamente GameFound es una plataforma escandalosa para hacer estas pre-campañas, justo con lo de ayer, yo me metí en todas las campañas anunciadas para Infinito, o sea, este año o cuando se van a lanzar, que el 99 son para este año y fácilmente hay 80 o 100 campañas en preview para ver en las que la gente actualiza, mete actualizaciones, cambia, cambia la portada, cambia lo que quiera, va añadiendo nuevas imágenes, esto es la hostia y Kickstarter lo único que te permite es darle a click, seguir y no te enseña nada. El tema es por eso se están viendo Kickstarter y GameFound está emergiendo GameFound. Yo, Kickstarter, os contaré, hoy es un programa que ya hemos hablado, hoy vamos a contar anécdotas, vamos a contar, explicaremos un poco como Camilo José Cela viene a hablar de mi libro pero también contaremos cositas. Pues nosotros nos reunimos con gerifantes de Kickstarter a nivel europeo hace, no sé, un año y nosotros les contamos, escucha, vamos a sacar más campañas, del cual me dijo que reunirme con vosotros estoy en mis vacaciones y tal, luego porque sois vosotros, y yo, joder, qué medidas, pero nosotros le explicamos es que tenéis que poneros al día, tenéis que poner pago a plazos, tenéis que mejorar la visibilidad de las campañas, debéis tener un servicio técnico que responda, nosotros tuvimos muchos problemas durante la campaña de Kickstarter, nos hicieron un shadow ban, mil cosas y muy a mi pesar lo que encontramos es que lo que nos dijeron es, bueno, nosotros somos líderes, GameFound, pues si nos coge un trocito del pastel, pues tampoco nos preocupa, esto fue hace un año, en el último año, GameFound ha cogido a Kickstarter, lo ha rebozado con harina, lo ha puesto a la sartén y se lo ha comido, pues tal cual, pues nosotros sabemos y esto es verdad, que Kickstarter está mejorando en ciertas cosas, tienen gente incluso en España que tiene contacto con creadores, están empezando a ofrecer cosas que antes no estaban, por ejemplo, Kickstarter ahora ya te va a permitir enlazar campaña con LatePledge, algo que hasta ahora era imposible y es un cisco pasar los datos, pero va de bufo ya y GameFound son gente que funcionan muy bien a nivel técnico, tú envías un correo, en 12 horas tienes respuesta, te ofrecen condiciones y es el caso específicas, te ofrecen publicidad, te gestionan cosas, nosotros, ha salido nuestra campaña y están poniéndolo en su Facebook que obviamente tiene mucha gente sin coste para nosotros para dar visibilidad y GameFound, por ejemplo, tiene una newsletter que tiene, pues, un quintillón de personas y tienen un ratio de apertura muy alto, aproximadamente el 40%, que en los newsletters normalmente cuatro de cada cinco personas ni la abren, pero tiene un ratio muy alto y te consigue mucha visibilidad y de hecho Kickstarter nos dijo también tenemos una newsletter, yo no he escuchado en la vida a nadie que haya recibido una newsletter de Kickstarter y dice, sí, sí la tenemos pero te tienes que apuntar, bueno, vale, con lo que para este proyecto nosotros vamos a ir en Fauna, estamos contentos, veremos, veremos a ver cómo funciona, cómo funciona todo pero al menos estamos contentos y están funcionando mejor porque yo creo que lo están llevando más pues como un negocio y Kickstarter aún es quizás o era hasta hace un tiempo la idea y tal y un poco como un poco más así libre albedrío y al final es dinero y el dinero la gente quiere tenerlo seguro yo quiero salir en un proyecto quiero saber si me van a meter en un banner o no, cuánto rato, qué días, arriba, en medio o lo que sea y necesitamos porque las editoriales nos jugamos mucho dinero en los proyectos con lo que todo lo que sea menos riesgo mejor. Aparte de que la visibilidad de GameFound de lo propio como está montada la página es mucho más mucho mejor dirigida si tú quieres ver una información la puedes ver mejor y por no hablar de que en los últimos tres meses van dos actualizaciones de la app porque da una cantidad de fallos de carga de las campañas de la hostia esto lo dice una persona que entra todos los días en Kickstarter y en GameFound muchas veces a abrir actualizaciones porque estoy en 120 Kickstarters y GameFounds entonces la cantidad de fallos que está dando la página de bueno la app de Kickstarter es la hostia lo único que he hecho en falta de GameFound es app y eso es una cosa que yo lo hablé con Alex Radcliffe que es el de BoardGameCo que es un canal americano que es también el community manager de GameFound y yo se lo dije os falta esto y me dijo que no está en sus planes que no consideraban que la gente que quieren hacer un entorno web y adaptado al móvil sin app y que pues que no no lo tienen previsto al tiempo no sé yo para mí el hecho yo les dije el hecho de que la gente estés con el móvil voy a dar una ver voy a ver qué hay así tiki 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 esto te atrae gente seguro pero bueno he visto pues quizás lo hacen más adelante o sea pero bueno de momento nos dijeron que no tenían intención es verdad que la web está muy bien adaptada para el entorno móvil porque no es una web al uso pero lo que tú dices un iconito de GameFound con avisos donde te sale que tienes pendiente de ver dos actualizaciones y te sale el numerito te da a pinchar si es que al final entras pero bueno joder que poco a poco sí sí que bueno al final Joel no es de GameFound es de Sinertic lo tengo clarísimo vamos hablando de cositas pero bueno pero sí sí pues nada anunciamos la campaña último trimestre del año es una nueva expansión los juegos van a llegar a finales de julio hemos enseñado ya a una miniatura porque una de las cosas que ya hemos anunciado es que esta nueva expansión con una cosa que es muy recurrente también en GameFound si le das al corazón antes de empezar la campaña que porque como os he dicho antes es vital tener tracción y notifies vamos a dar un set de cartas exclusivas y para la gente que entre durante la campaña vamos a dar una mini expa como ya hicimos en la campaña anterior la gente que entró en campaña es una expansión pues aquí también habrá una expansión de expansión de Emma que es la miniatura esta que hemos enseñado para la gente gratuita para la gente que entre en campaña con la nueva expansión exacto exacto no es tan grande como la caja hay un poco de engaño no hace 40 centímetros pero sí que hace 12 o algo así o sea es una miniatura una maxiatura y eso solo dando a seguir dando a seguir a seguir y no que hazla claro cobrarte las expansión sí, sí, sí pero sí, sí nosotros otra de las cosas que también son lecciones aprendidas es que tienes que captar a la gente en el momento y por lo tanto nosotros queremos dar muchos incentivos para que la gente entre en campaña baquee en campaña porque bueno y no podemos más que decir que el juego es crowdfunding exclusive que te vas a llevar una expa gratis y baqueas que si le das al corazón te vas a llevar un set de cartas y que o sea darlo todo para que la gente porque es uno de los mayores riesgos que hay en crowdfunding es que la gente no empiece muy minuto uno y diga me espero a tienda porque total pues esto es un problema muy grave que tienen muchas campañas y en nuestro caso ponemos toda la carne en el asador para que esto no pase una pregunta ¿qué duración tendría todo lo que nos va a llegar en el barco los baques es Juan mira a ver vamos a ver acto el pledge base acto uno más acto dos acto uno más acto dos ponlo unas 60 horas ¿vale? ok después tienes la expansión boss battle que es la expansión china que son alrededor de unas 20 unas 20 horas más y después tienes la expansión solo de hubase course que son unas 18 entre 17 y 20 horas o sea 100 horas pitos y flautas 60 80 100 horas y muy importante porque esto es una cosa que después hablaremos del mundo de los creadores de contenido y la reseña si queréis que es un tema interesante interesante pues la campaña las horas que os estoy diciendo son jugando las campañas una tras otra una vez pero en la famosa frase de marketing de no que es rejugable y tal nosotros rara avis lo hemos hecho de verdad o sea cuando tú juegas tu primer acto hay una serie de historias personales 4 libritos aparte que te van a cambiar totalmente como es el acto 2 y tú lo puedes jugar una vez y cuando terminas tienes un acto 2 muy diferente en función de lo que o sea puedes jugarlo dos veces y puedes tener finales del acto 1 finales diferentes del acto 1 hay yo que sé no me acuerdo hace mucho tiempo 7, 8 no sé cuántos combinaciones o yo que sé o 15 y del acto 2 en función incluso de todo lo que has hecho las propias partidas escenarios son diferentes personajes que están o no están que son aliados o son enemigos que están vivos o están muertos que capítulos enteros que son nuevos o no eventos o sea para yo considero otra cosa es que no haya ni Dios que juegue estos juegos dos veces y yo lo entiendo pero la gente que va a querer jugar ese juego dice yo voy a ponerme a full yo creo que pues 100 horas la primera tanda y la campaña la vas a poder jugar dos veces y te vas a poder hacer 160 vale eso para que lo tenga en cuenta la gente que luego aparte viene por lo que ahora vamos a hablar que es el capítulo final pero que la gente va a poder probar mucho del juego y de tener cuatro o cinco meses por delante para poder vaquear luego y luego un año por delante para que le llegue o sea que claro hay que tener en cuenta que una cosa es va a llegar el juego la gente va a tener pues no sé exacto porque no hemos decidido fecha exacta en el cuarto trimestre pero ponle mínimo dos meses después tú tienes la campaña después tú tienes el late pledge o sea no es un tema de es que si no tengo un mes no vamos a dar tiempo obviamente es verdad si en estos dos meses juegas lo suficiente para tener estas ganas pues vas a entrar en campaña y vas a tener esta expansión gratis obviamente a nosotros nos interesa que la gente entre cuanto a alguien pero bueno pero la gente va a poder entrar también en el late press posterior tendrías que hacer una campaña para Almera no por tamaño que os veo sino para que pueda acabarla no 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 yo cuando os oigo hablar de 120 120 horas 160 me abruma porque no soy capaz de engancharlas y me llama mucho la atención los juegos pero es verdad que se me quedan se me quedan grandísimos se me quedan grandísimos hasta que encuentres la campaña idónea seguro que hay una campaña que jugarías 120 horas si la encuentras te cuadra te encaja te enamora y además la puedes jugar en solitario no dependes de nadie para jugarla porque eso sí que a ti te las traería la hostia pero si la puedes jugar en solitario y son 80 horas o 60 horas o 70 horas y te encaja yo creo que la jugarías también nos diré por ejemplo nuestro juego la expansión solo que son estos que os decía 17-20 horas sí que es verdad que empezar por allí a nivel cronológico que es la historia es lo primero que sucede pero a nivel mecánicas pues empiezas un poco más cargado que lo normal pero es jugable y puedes decir pues mira empiezo con esta y digo hostia esto me ha gustado tío esta historia estas mecánicas y tal y puede ser un punto de inicio para la gente que diga hostia primero lo juego yo y el modo solo y después ya pues si me interesa vamos a ver en grupo y jugamos las siguientes campañas es una opción también vale pues si quieres hablarnos un poco de de la expansión de lo que de lo que va a ser lo que ofrecéis la expansión y esto es algo que precisamente nosotros lo anunciamos ayer y ha habido ciertas dudas porque había gente que nos ha dicho hostia a ver a ver a ver me estás diciendo que esta nueva expansión la necesito para saber cómo termina la historia hemos dicho nos hemos explicado mal hemos hecho una actualización hace un rato diciendo mea culpa no lo que os va a llegar tiene un principio tiene un final el malo maloso que es el bichejo ese enorme le pasa lo que le tenga que pasar y chimpun ahora bien el mundo pasan cosas la historia pasa tiempo pasan años y esta nueva expansión lo que tiene es que aparece una nueva amenaza aparecen nuevos personajes algunos que ya estaban en la historia inicial pero que no eran jugables y hay una nueva localización completamente entera primero era Japón los samuráis y las flores de loto y tal y ahora movemos la acción al Yom que es como el inframundo pues los personajes algunos de los personajes se ven envueltos en las acciones que les llevan allí y allí va a suceder pues esta campaña teniendo que interactuar con los demonios que hay allí con el rey de los demonios que es el juez que es Emma que es el típico bueno ha habido mil demostraciones de ese personaje pues en Dragon Ball ese que iba de rosa con los cascos con los cuernos y tal ese es Emma o sea ha salido muchas veces y va a ser cómo van a conseguir los personajes salir del inframundo parar esta amenaza que hay que es una amenaza para todos los mundos para el de el plano terrenal digamos y el inframundo y poder volver si es el caso todos o no a a sus vidas y la verdad es que tenemos ganas hay mecánicas nuevas vamos a hacer un mapa nuevo también con el inframundo vamos a agilizar un poco la gestión del movimiento en la fase de aventura para los que no sepan Arqueerible Joponor lo que tiene como uno de los elementos diferenciadores es que es un juego de aventuras en el que hay una parte en la que juegas en un mapa de Japón que aunque es un juego cooperativo cada personaje puede decir su movimiento y acecciones y misiones y historias y después hay una fase Dungeon Crawler más estándar combate táctico pues en esta expansión va a haber de estas fases de aventura que se juegan en el Yomi vamos a hacerlo con un movimiento más rápido de lo que había antes que había por caminos pequeñitos y tal como más y ahora es por zonas y a su vez también en la fase de exploración que es Dungeon Crawl vamos a poner nuevos mecánicas jugables gestión de nuevos tipos de dados la corrupción porque en el Yomi es algo que está en la histórica en el folclore japonés que las almas o los seres que pasaban tiempo en el inframundo poco a poco se iban corrompiendo pues es algo que va a afectar también y bueno pues tienen muchos efectos jugables los enemigos de nuevos estados otra cosa también importante todas las nuevas partidas usan los nuevos las nuevas miniaturas es decir todos los enemigos son para eso creo que bueno creo no hay una miniatura que se juega en la primera partida solo que es de lo que ya se tendrá en casa pero el resto ya es todo contenido nuevo no se reutilizan los setas y sí que se reutilizan pues los tokens los dados algunas cosas pero el contenido es muy nuevo y son pues eso nuevos enemigos que iremos mostrando personajes y demás vale y esto sería un poco ahí el speech vale tenemos tenemos la campaña tenemos algo de he visto sí estaba aquí ponlo y aprovechamos y lo vemos ahí la tenemos y aquí viene la imagen de la miniatura si queréis verla espectacular la miniatura ¿vale? los componentes toda la gente que haya visto en ferias y demás que lo han tenido expuesto en las leyes que lo estuvimos viendo nosotros o la caja esta que llegó que luego sorteamos aquí es algo muy sorprendente es una caja de muestra de componentes realmente de miniaturas y demás de cartas y tal que nosotros estuvimos enseñando en el canal de Ana y luego la sorteamos aquí en el Rincón Legacy para la gente para que viera la calidad que tiene todo que ya desde el principio de los tiempos veníamos hablando del arte y demás antes de que la campaña existiera ya hablamos mucho de este juego en su día aquí y luego al final es que os habéis currado unos componentes las monedas preciosas todo en las antiguas si la verdad es que en los componentes o sea nosotros nuestro objetivo y esto es una cosa que seguramente hablamos cuando vinimos la otra vez nuestro objetivo en este primer proyecto era hacernos un sitio y un nombre en la industria no era la prioridad sacar dinero y ya veremos no porque hoy en día para hacer cosas como la que hemos hecho y va a llegar no te puedes poner con objetivo el beneficio porque si no pues bueno cosas de cortas que no ha sido lo que hemos hecho pues nosotros hemos ido a la misma fábrica que hace las miniaturas de los Battle Pantheon o a Zemón antes de que hiciera un poco de downgrade que creo que es un poco lo que están haciendo los últimos juegos a nivel de miniaturas a nivel hemos añadido durante la post campaña hemos rehecho el 80-90% del arte hemos contado con un nuevo artista que estamos súper contentos hemos introducido bandejas de guardado de plástico customizadas para que la gente pueda meter ahí todas sus cosas poner la tapita guardar en la caja y al día que volvéis a jugar abres la tapa y lo tienes todo que esto es una cosa que normalmente es un add-on que aquí las veis en el vídeo esto la gente te lo cobra pues a 20 o 25 euros te meten ahí un add-on no sé qué y nosotros lo pusimos terminada la campaña sin pedir nada de más o sea hemos ido a por todas pues esperamos que cuando la gente lo reciba pues bueno que lo valore y además que el juego les guste que al final es también lo que buscas que sea una experiencia que la gente se lo pase bien en casa jugando con sus amigos y amigas y que el día siguiente lo cuente diga hostia qué pasada qué pasada se guarda todo tal cual se guarda se guarda en tal como está avanzado el personaje coño eso es la hostia eso por ejemplo en Tainted Grail era un engorro o lo montabas o lo desmontabas lo tenías que apuntar acuérdate sí, sí nosotros al inicio teníamos una hoja para marcar todo lo que tenía y dijimos mira hablamos con la fábrica y les dijimos mira darnos precio y nos dijeron este y dijimos demasiado caro danme precio otra vez hasta que te diga que sí y lo negociamos y al final pues conseguimos pues poder hacerlo también una de las razones es porque hemos tenido una post campaña con mucha aceptación ha entrado un montón de gente en post campaña nosotros terminamos la campaña con unos bueno unos no 654.130 euros y hemos terminado la post campaña con todo pasando el millón y medio de euros ostras y esto ha sido porque ha entrado mucha gente nos han dado mucho apoyo en España hemos tenido un apoyo absoluto y total estamos contentísimos hemos tenido creo que casi 1400 mecenas en España y teniendo en cuenta que es un juego que pues es un juego que cuesta mucho dinero las cosas como son es verdad son muchas horas mucho contenido muchos kilos y todo pero es un juego que vale bastante dinero y que conseguir que 1400 personas confirmen y confíen en nosotros es un orgullo también porque sabemos que es un sector difícil y que bueno y que también pues bueno falta confianza también en muchas cosas y haberlo conseguido estamos muy contentos es alucinante y una cosa Joel que crees que ha sido el gatillo para que entre más del doble de dinero en la post campaña que en la campaña el moverlo el sacarlo el ferias el todo bueno nosotros la verdad es que hemos hecho muchas cosas que no se habían hecho antes y para mantener esa tensión eso que comentabas de una caja promo coger preparar un concepto caja promo configurarlo producirlo enviarlo y enviar a canales del mundo nacionales internacionales toma aquí tienes el contenido hemos estado en contacto con un montón de creadores de contenido hemos también y esto es una cosa también importante porque el elemento más importante para una empresa novel en juegos de mesa el número uno es obtener confianza es tu objetivo o sea si consigues la confianza de la gente la gente después te va a dar apoyo y la única manera de conseguir confianza es gastando mucho dinero aunque parezca una obviedad pero es que gastamos de dinero pues conseguir buenos artistas buenas campañas repercusión y ser comunicativo transparente nosotros estamos 24 sobre 7 en foros en actualizaciones no hemos fallado un solo mes en las actualizaciones durante estos dos años y medio y nos hemos movido mucho hemos estado en ferias nacionales internacionales y hay que moverse y hay que hacer publicidad y hay que trabajar en marketing y hay que trabajar y picar muchísima piedra hay una cosa perdona que te interrumpa que quiero comentar para toda la gente que no esté siguiendo la post campaña o el final de campaña en el grupo de telegram del juego que hay casi 500 personas han hecho una cosa que no conozco a nadie que se haya metido en más campañas de Kickstarter que yo yo os lo digo y que hayan hecho un cuaderno de bitácora día a día de contando una historia de dónde está el barco cómo va avanzando cuaderno de bitácora día 37 hoy nos encontramos con ballenas o sea me parece increíble lo cuentan de manera divertida graciosa contando una historia que es algo chulísimo y la gente les tienes ahí enganchados y que conste en acta que Fer que es el Mr. Kibu que es el mecenas que hace esto no es del equipo de Synergy o sea es una persona con tal nivel de entrega que yo estoy hablando hoy con él y no solo eso este mismo usuario ha hecho como 50 o 60 o 70 cuestionarios cada semana de las reglas de cosas del lore de cosas o sea ha habido un apoyo por parte de la comunidad que obviamente y es importante este apoyo se consigue primero tú tienes que dar si tú tienes que estar ahí tienes que estar respondiendo tienen que verte presente y después de esto es una reacción y por eso decimos hemos tenido todo este apoyo y a fecha de hoy que nosotros pues el juego va a llegar en breve y tal pues aunque terminamos del late pledge hemos seguido teniendo gente que nos pedía entrar hasta que hemos abierto la tienda que aún está abierta y aún teniendo la tienda abierta que hay pocas cosas porque es que hemos hecho una producción limitada porque no da para más y aún así la gente ha terminado todas las expansiones que habían nos quedan aún algunos juegos base pero están volando y es a día a día o sea cada día es gente que bueno que cuenta y cuando trabajas también bien y con cariño la gente habla y esto es vital también que es una de las cosas que yo otro decía la comunidad que parezca que no y esto es una cosa que va a todos los mecenas del mundo mundial esa gente que entra en un juego y que dice ostras pues esta gente lo hace bien y esta gente lo hace mal y normalmente la gente cuando la gente lo hace mal se ponen a BGG pega un grito se va a los comentarios pero cuando las empresas tratan con respeto a los mecenas es que también es entre comillas su responsabilidad hacerlo saber ¿por qué? porque si quieres que la gente trabaje bien se lo tienes que valorar porque si no se lo valoras la gente dirá pues quizás no es importante que yo haga actualizaciones cada mes o que responda cualquier correo electrónico que hemos recibido yo que sé 12.000 en 24 horas pues menudo tocho menudo tocho ah bueno sí este es el acto 1 que son 277 páginas y este es el acto 2 que son otras ¡me cago la hostia! escúchame tienes toda la razón en lo que dice Joel en España bueno en España que yo conozca las cosas bien hechas no tienen repercusión no tenemos conciencia de hablar de las cosas bien hechas en todos los ámbitos no en juegos de mesa juegos de mesa nosotros hablamos aquí pero en todos los ámbitos Jorge seguro que lo sufre en su empresa Javi en la suya yo en la mía al final el que te pone una reseña el que habla mal de ti es el que se ha enfadado uno de cada 200 uno de cada mil pero ese es el que la pone los otros 999 que los has atendido fenomenal que están súper contentos no se han parado a decir esta persona esta empresa me está atendiendo de puta madre está haciendo las cosas muy bien una campaña como Dios manda joder voy a ponerlo no tenemos esa conciencia es como quedamos por hecho que en el momento que damos dinero la obligación de la gente es la satisfacción plena tuya y no siempre es así porque al final hay un montón de factores externos porque también está la percepción que tú tienes y la realidad o sea lo famoso que siempre se dice lo que pides en Aliexpress y lo que te llega entonces hay gente que hay veces que se hace una perspectiva una historia que supera la realidad y que por eso también luego pues simplemente no pone y que cuando te llega algo bueno pues es como es que tenía que ser así por ejemplo nosotros hemos tenido mucha gente nosotros entró mucha gente en post en post campaña gente que no entró y que por lo tanto no tienen acceso no reciben las actualizaciones que se crean en Kikestarter y nosotros pues hemos hecho de manera regular cada dos cada tres meses una comunicación para toda esa gente les informo de tu proyecto y recibo muchos correos de hostia es que nunca yo había recibido actualizaciones de un creador de juegos si no he seguido o sea si no soy mecenas o sea esto no lo habíamos hecho nunca y digo pues muchas gracias o gente por ejemplo la gente y esto es una de las cosas que sabemos a nivel interno la gente no lee vale pues que nos ha pasado imagínate nosotros nos pasaban mecenas que coge el all in que está todo ahí todo que se gasta ahí y todo el dineral y encima te coge las expas dos veces no que harían seguramente el 99.9% los creadores perfecto next magnífico venga hasta luego me quedo tu dinero pues nosotros cuando hemos detectado casos así y seguramente habrá habido alguna vez que no haya podido ser así pero nosotros eh mandamos un correo escucha hemos detectado que has comprado el all in pero aparte te has duplicado un par de addons que ya tienes incluidos de verdad los quieres duplicar o quieres que te hagamos un reembolso hostia pues no me había dado cuenta hostia muchas gracias no sé hay gente que nos ha dicho no no es que yo quiero las expas dos veces porque quiero pintarlas dos veces las miniaturas vale pero estas cosas pues que que hemos decidido eso me pasó a mí creo porque yo lo pedí pero era una copia para otro amigo para Pepe del club y creo que me escribisteis o algo así por ejemplo no recordaba que era tu caso pero que nos ha pasado y estar allí para la gente y comunicar y decir escucha ha pasado esto ¿cómo lo quieres gestionar? pues estas son cosas que yo creo que yo incluso incluso llego llego a decir que es parte de la responsabilidad porque cuando estamos hablando de mecenazgo la situación no es la misma o sea tú eres parte del proceso y yo considero que es parte responsabilidad también del mismo modo que tú te vas a poner a meter tu bilis ahí de esto no me gusta creo que responsabilidad de todos y de los mecenas también notificar cuando se hacen las cosas bien porque después si no pues hay gente que hace las cosas muy bien que no tiene visibilidad y sin visibilidad te vas al traste tal cual o sea al final es lo que hay porque al final todo esto es dinero hay nóminas hay que pagar facturas y si no entra dinero suficiente pues bajas la presión pero bueno no estoy diciendo que este sea nuestro caso solo estoy diciendo que es muy importante que la gente se responsabilice y además yo diré otra cosa detrás de las empresas por lo menos en la nuestra nosotros también hay personas aunque parezca una obviedad que la gente no lo tiene tan obvio pero ver un mensaje positivo de apoyo de estás haciendo las cosas bien buen camino me ha gustado esto o lo otro te da la vida te da la vida porque porque del mismo modo cuando ves un mensaje eh hostia es que esto esta y algún ataque es una es una puñalada que te duele el alma yo he pasado días malos malos en casa por comentarios de gente de pero que esto no es verdad que no sé qué pero por qué nos lo dicen porque no sé cuántos porque detrás hay personas y darle estos ánimos a la gente que está dedicando tantos años porque en el fondo es dedicar años pues para que la gente se lo pase bien a cambio obviamente de un dinero que seguro que se han ganado muy enredamente pero es parte de una relación que tiene que ser simbiótica por eso yo hablo a veces también de esta responsabilidad por parte de de los mecenas y ahí ya estoy absolutamente hipnotizado con el arte del juego me parece lo más bestia que he visto en Juego de Mesa en mi vida si la verdad es que nosotros estamos y eso es una cosa que pos campaña como decía es que lo hemos le hemos remozado a todo lo que veis aquí está todo cambiado o sea estas tarjetas las partes traseras la el mapa lo hemos ampliado es que todas las traseras de los mazos se han hecho nuevas y esto ha sido pues obviamente tiene un coste pero creemos que hemos conseguido crear un producto que esperemos bueno va a llegar ahora pronto pues pues de un nivel que la gente diga hostia esto es mierda buena y yo yo quiero yo quiero más de esta gente porque nos han tratado bien porque el producto es bueno y además que se lo pasen bien jugando claro estoy leyendo en la en la tienda vuestra directamente la posibilidad de comprar el juego por 150 euros tiene 60 horas con el Araquiri Blades el acto 1 el acto 2 y la expansión yo respeto 150 pavos es mucho dinero yo yo estoy soy consciente pero a lo que estamos acostumbrados últimamente con los juegos de campaña joder está muy en la línea y casi decirte que que vamos lo primero lo primero tengo que hacer un apunte porque este precio lo digo porque es importante porque es una tienda a nivel internacional y por lo tanto tiene que ir el envío y el IVA tiene que ser a posteriori porque depende de donde va estos 149 euros hay que sumar el IVA y el envío y se te queda en 200 creo 15 con IVA y envío con IVA y envío dicho esto cuáles son hoy en día las con cariño ya sabemos y además yo empiezo diciendo lo primero Araquiri Blades of Honor aún no ha llegado y por lo tanto lo que no podemos hacer es decir que nuestro juego es el más churipiruli del mundo porque esto va a ser o no cuando la gente lo reciba la gente que ha pagado su buen dinero y lo diga y ese es el momento en que nosotros podemos compararnos con otras empresas dicho esto las referencias que hay ahora mismo con estos precios ahora mismo cuando te sale un decen son 175 tiene no la mitad 180 y 200 no es que la misma una cuarta parte una cuarta parte del contenido o sea el contenido que tiene el core creo que son 477 páginas los libros de campaña 100 páginas los libros personales y unos 40 o 50 páginas de reglamentos o sea son pues no he hecho la suma en mi mente ahora mismo pero yo que sé 600 700 páginas de contenido más 700 cartas más miniaturas del más altísimo nivel o sea claro yo entiendo que la gente diría que es mucho dinero pero a fecha de hoy esto no es o sea no se puede no hay alternativas ahora digo de nuevo digo obviamente la gente la gente dicta la sentencia sobre el juego es bueno no cuando llegue por supuesto pero de previas estos precios yo me acuerdo cuando salió nuestra campaña que eran con el envío y con el IVA 164 euros pues la gente decía hostia es que esto es mucho dinero no es caro y tal en el stretch goal duplicamos el contenido del juego y ahora la gente nos dice hostia 165 euros esto es no chollo no lo siguiente y ahora me parece los 215 bueno no está mal pero pero tuvimos que luchar también con eso porque claro la gente internacional no son españoles bueno no sé a ver qué dan pues bueno nosotros lo que esperamos también y esto es así es que en la reimpresión y en las siguientes campañas cuando alguien pueda poner en duda las creencias o lo que sea la gente va a decir esta gente han entregado esta gente nos han tratado bien y el día que veamos que la gente como ya está sucediendo a veces que la gente de la comunidad da ese paso adelante dice esta gente nos está tratando como toca pues en ese momento dices hostia valió la pena todos esos días y todas esas cosas valió la pena pero bueno es que ahora mismo el mundo también de los envíos se ha vuelto muy loco mira ahora cuando he entrado en GameFound para poner el vídeo de la campaña y demás me ha llegado un aviso de un juego de una expansión de Leon Sen y que todavía tengo por finalizar el envío y veo cuarenta y pico euros de envío y es una caja pequeña de juego de cartas que no hay ni minis ni es un cajote ni libros no sabe el peso tampoco es una cosa loca cuarenta y pico euros de envío entonces al final tenemos que ser consecuentes que pueda no todos pero si está la cosa yo os diré y a modo y de cosas también que nos han ido pasando cuando la gente comenta eso de que hostia esta gente hace dinero con los envíos y tal yo no sé el resto pero nosotros no hacer dinero no nosotros hemos puesto muchas decenas de miles de euros de nuestros bolsillos para no pedir rescate para que la gente reciba sus juegos porque nosotros dimos unas estimaciones en 2021 de precios de envío y las hemos creo que ha habido un 5% de aumento en 2024 y nosotros a modo de anécdota y os contaré cosas que pasan en la logística del mundo ¿vale? nosotros tenemos todo esto nosotros entregamos los archivos para fábrica la primera semana de noviembre y hasta finales de abril no estuvo todo producido que si el color que si el año nuevo chino que si no sé qué historias mil las que quieras vale si un día de esto no hace falta ahora os miráis hay un índice que te pone los precios de los contenedores que se llama Dreury Index y que cada semana los jueves se actualiza si vosotros desmiráis a partir del 1 de mayo es decir a partir exactamente de la fecha en que nosotros pudimos empezar a contratar barcos el cambio que ha tenido del 1 de mayo ahora es la mayor subida que ha habido en casi la historia o sea el puntito ese que hay aquí en la imagen justo antes de la primera montaña creo que es o las está bueno o debajo de la ahí antes del super pico que empieza ahora más a la derecha aquí el pico abajo del todo creo que debe ser la semana del 1 de mayo o algo así 2 de mayo 2 de mayo 2 de mayo pues exactamente a partir de ese día empezamos a poder pedir los precios y ahora os contaré nosotros tenemos unas previsiones de envío y nos dijeron para que os ganéis una idea esto va por contenedores los hay de 40 pies de 20 pies de 40 pies extra largos si tienes suficiente contenido cargas un contenedor si no tiene que ir en palés los mil historias y nos dijeron antes de empezar con los precios para obtener un número un contact cada contenedor 5.000 vale pues bueno estos números nos cuadran vale y de lo que hemos empezado a lo que al final ha sido hemos pasado de 5 a 13 cada uno de los contenedores y hay muchos contenedores porque solo a Europa vienen 41.000 kilos de juegos en Araquiri y esto y no había otra y además tuvimos una anécdota que solo nos faltaba eso y esto es alucinante que pase que nosotros esto lo que va es que le dices a la fábrica señor o señora en este caso señora china de la fábrica me dice usted por favor la cantidad de contenedores que tiene que coger la empresa que va a hacer la logística no te preocupes tiquitit tiquitit nos da unas cantidades y nosotros se lo damos a la empresa logística la empresa logística hace los los encargos y después envían los contenedores a la fábrica para que la fábrica los llene los envía y nos mandan un mensaje el sábado por la mañana señores de Synergy que lo que nos habéis enviado que no caben los juegos aquí yo como que no cabe pero que ha pasado y los de la fábrica llamo al al señor chino propietario de o copropietario de Dash Games que está pasando ah pues porque cuando hemos empezado a llenar hemos visto que no podemos poner las cajas tan pegadas como pensábamos no nos caben y hay que pedir un contenedor de más y yo digo y esto esto es una puta broma no, no, no no sabe muy mal y tal es normal y empecé tal como cuelgo empiezo a llamar a todas las editoriales que conozco esto es normal y todas que coño va a ser normal pues en ese momento te lo tienes que tragar y tuvimos y llamamos a la empresa logística ¿me puedes ampliar el contenedor uno más grande? no, no se puede estamos viendo hay huracanes subida pico máximo no sé qué vais a tener que contratar otro contenedor y ahora os contaré una cosa que no saberán a los juegos este barco que nosotros tenemos ahí puesto vienen estos 40.000 kilos ahí vienen todos los pleches de Europa y hemos tenido que coger otro contenedor que está viniendo en otro barco que por cierto va a llegar a cabo solo de 5 días después en el que vienen todos los reemplazos porque los tíos no pusieron ni un solo reemplazo de nada en los contenedores primeros o sea tuvimos que pagar el gusto de las ganas para que saliera un contenedor cagando leches porque si no tú imagínate que llegan nos dicen los reemplazos en 3 meses imagínate que si los hay por ejemplo o la gente que lo ha comprado en tienda pues que te lo pida tengas que decir uy no espérate que ya veremos cuando llega pues esto es totalmente imprevisto no le voy a pasar nunca a nadie supongo y esto pues lo hemos asumido cuando lo hemos comentado hemos comentado que el precio ha sido mucho mayor en las actualizaciones hay mucha gente que nos ha dicho eh os damos dinero hostia y hemos dicho no lo asumimos cerramos este tema vamos a tener que poner nos va a tener que vender aquí los libros de la mujer lo que toque pero el juego va a llegar y no vamos a pedir un puñetero de bromas por eso que cuando escucho a la gente hostia es que esto se queda en dinero pienso hostia tío joder no puedes decirle hostia no me seas cabrón pero lo piensas pero bueno y estas son historias de la logística me encantan estas historias y otra historia de la logística que os contaré nosotros tenemos un partner europeo y tenemos un partner para el resto del mundo y el partner para el resto del mundo que es Shipquest que es la empresa que llevaba antes Zemona ahora ya no lo llevan y nos dan un precio y se lo confirmamos ok el día 22 de mayo les confirmamos un precio que era el doble del que nos habían dado y no nos dicen nada y el día 29 nos dicen ah no no que el precio ha subido un 30% y digo a ver a ver a ver tú me has dado unas tarifas yo te las he confirmado pues si tú me has dado las tarifas yo te las confirmo pues yo supongo que tú me lo enviaras a ese precio ah no bueno es que desde que me lo confirmasteis a que nosotros llamamos ya no había sitio en el barco y le digo mira escucha sabes cuánto le respondí hablo con el jefe sabes cuánto tiempo ha pasado desde que tú me has enviado el correo que te he respondido 41 minutos este es el timing que nosotros tenemos de respuesta pero aún así ellos le dicen eh pues si no quieres no lo cargo y tú qué haces pues tienes que pagar el 30% de más es que y si te hubieran dicho un 80% pues un 80% y esta es la situación que es la más frustrante para una editorial es piratería y pues bueno ellos obviamente en sus mails debajo hay unas líneas que pone si hay algún cambio no sé qué de última hora no podemos confirmar pero es tal cual y ahora nos han confirmado la semana pasada que el día 22 sale el barco para Estados Unidos que esperemos que salga y esperemos que no nos vuelvan a pedir más dinero pero el problema es que tú llevas tres años y medio trabajando en esto y llegas un momento en que estás a merced o sea es que no puedes hacer nada o sea tienes los juegos has dedicado tu vida durante cuatro años y te dicen pues ahora me tienes que pagar el doble y tú les tienes que decir vale gracias para el siguiente proyecto ya veremos pero ahora no tienes alternativa el problema el problema de las empresas como la vuestra es que tú tienes que tener todo muy atado y si mucha parte de este proceso tiene un 100% de incertidumbre hostia tenéis unas variables alucinantes o sea el riesgo de meterse en vuestro negocio es alto es muy alto y obviamente nosotros tenemos nuestra experiencia que es proyecto enorme ambicioso de antigua usanza a lo bruto yo entiendo que no es lo mismo que alguien que haga un juego pues un eurobeino un thriller claro que no haya moldes que no haya plástico que no haya por ejemplo otra cosa que nos pasó y que tampoco había contado nunca una de las miniaturas que tenemos en el juego que no sé si la tengo por aquí esta es el oni de sangre vale una miniatura muy chula es el enemigo final del proto y veis que tiene una lanza que como os podéis imaginar es un drama que esté recta o sea no es obvio que esta arma salga recta vale ¿qué nos pasó? salen las primeras copias de producción y nos dice la fábrica mira esto es resina si lo hago un poco así se rompe vale eso no es lo final y estaba la la hacha esta la lanza que parecía vaya que se hubiera tomado una viagra vale y decimos hostia esto me dice no 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 te preocupes hombre esto cuando llegue la gente agua caliente pones un poco agua fría y esto esto es un tema de que con el molde es recto pero ya está y nosotros tenemos que hablar con él dijimos no no queremos enviar un producto en el que les llegue esto pues ¿qué hizo? que se tuvo que negociar con la fábrica pues cada uno de los 5.000 puñeteros señores con la lanza han cogido en la fábrica de China han sacado de la producción la han puesto con un secador para dejarlo recto lo han puesto en un molde de resina especial para que quede esta que se enfríe y después lo han puesto en la caja y todos los que nos han llegado salen perfectos pero esto tiene un coste y esto tiene pues tener que estar ahí y tener que negociarlo pues cosas de estas hay 14.000 por eso que no es lo mismo hacer con cariño y cada uno tiene su público hacer meeples que hacer estos cingados pero bueno esto es la decisión que hemos tomado que hemos tomado nosotros en el mundo de la mini es otra historia a ver ¿quítate preguntas si sigue mereciendo la pena fabricar en China en Europa? pues obviamente la calidad de la miniatura es impresionante el tema es que en Europa y ahora o sea y esto lo he comentado varias veces no es un tema incluso de precio es un tema que tú no puedes hacer este producto en Europa no puedes o sea no es que sea caro no puedes o sea la empresa que por ejemplo produce juegos ameris en Europa es Ludofact las minis vienen de China no las hacen ellos o sea vienen de China tal cual ¿vale? o sea no es una opción ¿vale? y por ejemplo ahora que vemos esa señora que parece que está trabajando horas extras una otra otra de las cosas que nosotros hablamos con la fábrica y que puede que haya mucha gente que no la hable y que puede que haya mucha gente que no lo compruebe nosotros no hemos ido a China pero nosotros quisimos poner en el contrato que no se iba a hacer ningún tipo de trabajo por debajo de creo que los 16 años que no se iban a hacer turnos de más de 10 horas en la cadena de montaje y que y que el sueldo tenía que estar por encima del mínimo de no sé qué y esto lo tenemos firmado hemos ido allí pues no no nos ha dado la vida pero hemos hecho pues lo que está en nuestra mano pues bueno lo cual es de agradecer porque a ti en principio con que te llegue tu producto te cumpliría pero a nivel social lo que pasa en estas fábricas de China que todos lo sabemos pues joder pues si podemos poner un poquito de nuestro grano de arena pues mejor tío pero bueno pues son y hay tantas tantas cosas que que al final termina ser experto tienes que ser experto en fiscalidad de Noruega y en en cómo es el impuesto de Australia a la importación en función del número de dólares australianos que entran y que cuando la gente pide un juego en no sé qué país es que les piden el DNI y si no lo dan no se lo dan en aduana yo qué sé o la logística la logística en Sudamérica eso da para 7 horas de programa es el vuelo el vuelo de la mariposa y el huracán ¿no? al cual tú piensas que que esto no va a ser una cosa tan gigantesca y que no le va a afectar y le afecta absolutamente todo es como cuando inviertes en bolsa que tú dices bueno es que esto está muy bien invertido porque tal o cual mañana se va a anunciar esto yo recuerdo un momento en que me dio por invertir y justo lo que se pensaba que iba a anunciar el Banco Central Europeo fue todo lo contrario y en cosa de no sé dos horas pego un bajonazo y dices tú ¿de verdad? todo es bueno a ver por ejemplo otra cosa nosotros cuando terminamos la campaña cobramos cobramos en euros pero mucha gente entró en dólares obviamente o sea su moneda es oro y estaba en ese momento un euro eran 1.13 dólares al cabo de un año y medio en verano un euro eran 0.96 dólares las facturas se pagan en dólares al chino tú le pagas en dólares esto significa que nosotros perdimos un 20% de capacidad adquisitiva solo por el cambio de manera afortunadamente que en el momento de pagar creo que estaba a 1.06 pero depende del momento que te hubiera cogido obviamente la única forma de evitarlo es que tú a la que tú cierres el dinero te lo pasas a dólares lo tienes en la cuenta dólares y puedes hacer esto bueno pues es una cosa que o lo haces o asumes que esto pueda pasar pero de inicio ¿quién te cuenta que tienes que mirarte el cambio los impuestos de todos los países del mundo y que cuando quieres enviar un juego por ejemplo quieres enviar un juego Brasil ¿por qué no envían juegos a Brasil? porque tú envías un juego Brasil y te dicen muy bien llegar aquí y Blade of Honor a Brasil valor del bien 300 dólares vale valor del envío que te ha cobrado la empresa logística 200 vale sobre estos 500 dólares en aduanas paran y dicen eh usted señor usted tiene aquí una cosa para recoger ¿no? sí, sí de 500 dólares sí pues me tiene que usted que pagar un impuesto de 500 más y si no me y esto es así es ley y si no me lo pagas porque imagínate pagas el señor paga 1000 euros hay una sola persona en Brasil que va a recibir el juego porque nosotros dijimos que no le ha enviado Brasil y un chico un señor que no sé de qué gana dinero pero debe ganar mucho me dijo me da igual 500 1000 1500 2000 yo quiero este juego como he tenido el ato y he tenido el Midara y a mí me la pela y me da igual me cobra lo que me tienes que cobrar pero tú imagínate que este juego llega y al tío dice no, yo no vengo y no te pago los 500 extra pues eso lo que te hace el de aduanas es ah empresa de logística que te lo va a cargar los 500 que tenía que pagar me los pagas tú y además el juego si tú no te pagas otra vez el envío de vuelta me lo quedo yo o sea esa es la locura y esto te pasa en Brasil y en menor menor plazo en Argentina y en o sea y tú que sabes riesgo moneda y riesgo de todo tipo todo con lo que hay muchas muchas historias todo esto es algo que nunca en 7 años de canal nunca habíamos tratado y es súper interesante me parece una charla y ahora hay una parte hay una parte que ha dicho Joel que nos iba a contar que debe ser todavía más interesante o para nosotros lo va a ser que es la batalla de los medios cuéntanos mirad yo a ver obviamente nosotros podemos hablar de nuestra de nuestra experiencia y obviamente tenéis que entender que no vamos a poder dar nombres porque no somos una empresa que no todo el mundo por ejemplo para que nos entendamos no todo el mundo es los delato que los delato cuando salió el señor cuácalo y les mandó un correo diciendo si no me pagué 2.500 pavos voy a dejar vuestro juego por el suelo pues esta gente tuvieron unos cojones bien grandes y cosa que les agradezco y le dijeron vamos a decir que tú has hecho esto vamos a publicar los correos y que la gente vea de qué palo más y este chico su canal se ha hundido ¿vale? y esto es así y esto no lo puede hacer todo el mundo esto lo puede hacer cuando ha sacado un reprint de dos millones y medio pero si no no pues nosotros hemos tenido experiencias luces y sombras pero internacional y nacional ha habido sin decir no os diré tres o cuatro ejemplos hemos tenido un creador de contenido al cual nos ha dicho me lo voy a internacional voy a sacar era un canal muy grande más de 40.000 suscriptores me encanta voy a hacer lo que yo quedo a las 2 de la mañana con alguien de ese equipo para enseñarle a jugar la persona para que sea su horario quedamos este me encanta me gusta un montón más porque la fase de aventura exploración esta fase de aventura me dice le dan mil vueltas al The Witcher que lo acabamos de jugar hace 15 días y no te digo que guay que guay muy bien y el del canal estamos súper interesados le enviamos un proto un proto son 500 euros o sea lo que te cuesta de nuestro juego todas las horas imprimir las miniaturas en resina hacer todo el proceso pedir el envío a Estados Unidos le enviamos el proto y el tío nos sacó una mierda y cuando le enviamos correos escucha que ha pasado que me has dicho que está bastante ni nos responde bueno pues esta persona pues hemos hablado de él hace un poco esta persona pues ya este canal ya no funciona tenemos otro creador de contenido que le enviamos el juego saca una reseña y en la reseña que por cierto fue buena y comenta todo de cosas del juego sí sí porque claro yo lo he jugado con dos personajes y no la dificultad está bien y yo como que dos personajes pero si es un juego que juegas cuatro que está en la página uno del reglamento como has podido tú terminar el escenario jugando solo con la mitad de personajes le enviamos el correo lo inventó y el tío no nos dice nada y nosotros a nivel interno decidimos no poner su reseña de inicio en la campaña y que pasó que este chico durante los tres siguientes vídeos en su canal era los de harakiri no quieren suponer mi vídeo en su campaña mira que yo he hablado bien de ellos siguiente vídeo pues ya sabéis que no han puesto mi vídeo o sea hostia y después tenemos otro creador de contenido que estamos convencidos que no hizo ni una partida hizo una reseña invent vale copiando los que habían hecho otros e incluso tuvo que hacer el paripé de un día en un directo hacer ver que le preguntaban este juego es el que has jugado pero ese chico no jugó y esto es una parte y hemos tenido de todo ha habido gente también hablando de americanos y de profesionales hablando internacional con esto y que estamos hablando no de gente que vive de esto no de nosotros que nos mandan un euro y no sé qué no 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 gente que vive de esto que cobra y demás exactamente claro sí y bueno y gente que te dice que no yo no soy muy honesto yo no cobro a nadie yo no saco dinero y después te viene gente de su equipo eh me vas a enviar unas cuantas copias que después de esto me saco un dinerito ¿no? o sea bueno y hay de todo que también hay verdad hemos tenido gente súper dedicada gente que nos ha ayudado un montón que le han dedicado tiempo por ejemplo y para poner un ejemplo cuando es algo bueno sí que puede decir quién ¿no? hay un reseñador americano que es The King of Avericks que es un señor que ya sacó como Araquiri como el proyecto número uno de sus de sus hype list en su momento que es el que nos catapultó al inicio y este tío se jugó todo el juego se jugó el proto dos o tres veces nos hizo preguntas de cosas y al final hizo una reseña con cosas buenas con cosas malas pero yo se lo puedo decir gracias y chapó claro y lo que no no porque eso es otra cosa que hemos hablado con muchísimos creadores de contenido muchos decenas nunca en la vida ha habido a nadie que le hayamos dicho esto no lo puede decir si no me dices solo cosas buenas no lo ha habido no solo imágenes y cosas así pero tengo detalles que voy a compartir a lo largo esto es definitivamente uno para el record pero bueno pero hemos tenido muchas historias y hay gente que trata las cosas con cariño y hay gente que no pero bueno hay de todo si que es verdad que te acuerdas más un poco de lo malo pero bueno y después hay que hay canales y esto también es uno que es importante hay canales que poco a poco van cogiendo un perfil que es que su público lo tienen en base a hablar un poco muy críticos hablar un poco mal de los juegos hay gente que busca es decir yo voy ahí para que me lo despiecen me digan sálvame de los juegos que seguramente son cosas que opinan pero van ahí piñón fijo y por ejemplo estos canales claro imagínate que tú hablas con un canal que tiene visibilidad pero tú sabes que la gente va a ir a buscar allí un cuchillo y que además te dicen que les tienes que pagar 3000 euros hostias claro te tengo que pagar 3000 euros para que me metas a cuchillo el juego pues casi que quizás me lo pienso o por ejemplo y ahora os contaré otro caso este caso es más es más próximo no voy a decir el canal pero esto es un canal italiano nosotros queríamos enviar un prototipo a Italia al final lo hemos enviado va a sacar contenido un par de canales por cierto super majos super gente magnífica y nos ponemos también en contacto con otro canal y este otro canal primero no nos dice nada qué tipo de contenido queréis sacar pues mira te enviamos una dijimos vamos a una copia del juego que vale 500 pavos todo lo lean te la quedas te mandamos otra copia para que lo sortees con tus mecenas o tus suscriptores y a partir de ahí una reseña sin filtros y enseñar un poco y al cabo de dos o tres días nos responden con un mail hecho con Word ahí que era el momento en que nos pedían un montón de pasta y nosotros le dijimos mira entiendo que tu trabajo vale mucho dinero no hay ningún problema consideramos que nosotros no nos sale cuenta porque el mercado italiano tampoco no es muy grande y ya tenemos otro muchísimas gracias por tu propuesta pero no nos interesa y al cabo de una semana dice ah bueno no no pero no sufras si me envías el juego yo un unboxing si que te lo hago un unboxing y te saco en redes y digo y te enviamos el juego y ya está sí sí no te preocupes cogemos le hace la reseña al primer creador de contenido italiano que es una chica que lo va a sacar en primera semana de julio creo y le decimos enviáselo hasta otra gente y una vez se lo ha enviado le decimos eh os va a llegar el juego dentro de unas tres días o cuatro días y le dicen vale pero nos vais a pagar ¿no? decimos no no te reenvió el correo dijimos esto ah no no es que si no nos pagáis nos vamos a quedar el juego y no vamos a hacer nada joder que setas pues o sea pues mándaselo a otro o sea mándaselo a otro tío y ya no te responden y es un canal enorme italiano es que ya solo ya solo con el hecho de que te dan una copia aunque sea solamente para probarla y aunque no hagas nada pero solo el poder probarla y luego se lo cedes a otro y a eso tendrían que estar agradecidos claro pero eso a ti y a mí Jorge que no nos dedicamos a esto a nosotros tres que nosotros no somos profesionales de esto nosotros esto lo hacemos por hobby cada uno tiene su trabajo o se dedica a otra cosa es que hay canales que viven de esto aquí en España los menos pero en el y os diré a mí y os diré también soy muy y seré muy sincero con esto me parece no tengo no tenemos ningún problema en pagarle a la gente su tiempo o sea que me parece normal o sea yo no soy nadie para decirte me tienes que estar vale o sea si es tu tiempo y hace las cosas bien yo lo considero ok ¿cuál es el problema de esto? que cuando tú envías tu producto tú no sabes lo que va a hacer la gente tú no sabes si van a jugar una partida o tres o ocho o van a ¿qué es lo más normal? voy a jugar una partida para sacar una reseña que contaré lo que las sensaciones que me ha dado en 45 minutos ¿cuál es el problema con nuestro juego? cuando envías un juego narrativo con 800 páginas de contenido la gente en una partida o te la coge del primera partida y te dice bueno sencillito ¿no? y tú dices escucha estás en el nivel 1 esto lleva nivel 5 terminas con 7 habilidades 4 tipos de ataque y 12 cartas de mierdas de historias hostia no me lo o sea pues juega una del medio ah es que no tengo tiempo hostia pues no lo hagas tío o sea no lo hagas por eso que por ejemplo los juegos de campaña Ameris son un producto malísimo para enviar a creadores de contenido malísimo específico y muy nicho además con lo que es una cosa que se debe o de evolución con lo cual claro o el tío se juega a las 60 horas para sacar un un compromiso una reseña como Dios manda o al final la reseña va a ser esa me he jugado la primera partida que es la introductoria parece suave coño claro pues bueno pues estas son cosas de las que pasan estas cosas pasan incluso en juegos más más contenidos en cuanto a que por ejemplo cuando yo pruebo la demo del Star Wars Unlimited y eso me lo guardé para mí lo pude comentar con Javi o lo he podido comentar en Petit Comité pero no lo dije nunca así por aquí claro yo digo hostia me esperaba más claro luego yo mismo pensando y dándole vueltas digo bueno es que hemos probado 30 cartas o sea un mazo de 30 cartas que da por ver 230 cartas y queda por ver mecánicas y queda por ver cosas y tal y dije yo mira no voy a hacer nada voy a guardar y lo que hice fue luego leerme reglamentos de este de Lorcana y ahí sí que aposté y dije yo Lorcana no creo que sea para mí yo voy a apostar por esto otro y fue lo único que hice cuando claro luego ves la profundidad que tiene esta monstruosidad que es simplemente un juego de cartas imagínate uno con cuántas líneas de texto tiene efectivamente el vuestro el infinito no sé yo solo tengo solo tengo dos carreras no me da para contar todo los números no no las que quieras o sea es muchísimo contenido y el tema es que se hace una reseña y tú la ves y dices hostia tío o sea me estás diciendo en la reseña que hay unas historias personales que no afectan el juego como que no tío pero como que no pero que si te cambian todo el siguiente acto léete por lo menos la parte de historia si quieres hablar de esto pero bueno pero claro pero ¿qué vas a hacer? ¿vas a dejar entrar en conflicto con alguien que te puede mandar a 150 personas a ponerte en la BGG un cero a bulearte para hacerte un review bombing? pues bueno pues eso como os digo esto lo pudieron hacer los delato porque va en un reprint de dos kilos y medio pero la gente normal no puede arriesgarse pues tiene que callar esto quería decir eso mira ha dicho Windcase vosotros en el reprint llegáis a los 3 millones no lo sé no tengo ni idea ni la más remota idea obviamente es complicado pero desde luego yo he vivido la experiencia Ato y veo lo que habéis hecho vosotros el ejemplo está claro o sea a lo que por lo menos optáis es a eso y no a lo que está haciendo Cool Mini que es a empobrecer su producto y a perder 500.000 euros en cada siguiente campaña que están haciendo o como la hamburguesería que sale lo peta y a los dos años están haciendo una hamburguesa con otra carne con otro queso con otro pan con un producto peor con una imagen peor y que dices joder vuelvo aquí y ya no quiero volver esto no es lo que yo me comí y me enamoró hace dos años eso es lo que está haciendo Cool Mini en cambio Ato creo que lo ha reventado aparte de porque el juego es muy bueno por cómo han tratado a toda la clientela sin rescates con regalos por la tardanza con X con Y con un trato exquisito al producto y creo que vosotros estáis siguiendo esa línea ¿en qué se reflejará? pues a lo mejor no se refleja en 3 millones pero a lo mejor se refleja en otros dos en otro millón y medio no lo sé obviamente yo os diré no tenemos o sea si me lo hubieran dicho es que el sector en los últimos dos años ha pegado un bajón que entiendo varias de las razones pero ahora mismo yo o sea con la confianza que hay y tal yo ni de coña me imagino ni 3 ni 2 ni 1 y medio las cosas como son y hemos hecho cosas bien y tal pero ahora mismo es tan difícil sacar dinero o sea es que ya no es un tema de cool mini es que es todo el mundo es que si tú sacas Awaken de la ecuación ¿quién está sacando dinero en crowdfunding? ahora por ejemplo una cosa que hay un juego que tiene ciertas similitudes con Araquiri que es el Hegemonia es un Dungeon Crawler que ha tenido súper buenas reseñas 0.9.2 en BGG la gente tal y cual sacaron 300 sacaron 300.000 en su primer proyecto y todo el mundo decía hemos escuchado muchísimas opiniones muy buenas de él el juegazo lo que sea han sacado una campaña de reimpresión y van a sacar lo mismo que la primera 300.000 porque está todo súper complicado y tú ves eso y dices porque bueno y porque ya ha llegado un punto en que los famosos juegos de campaña pues ya la gente los tiene muy llenos y tal también os diré no tiene nada que ver o sea juegos como por ejemplo Araquiri ya no salen o sea si os fijáis juegos de estas magnitudes como Elato o sea no salen empresas nuevas ya no salen que ofrezcan estos productos va a quedar pues los de Elato van a quedar los de los de Go Abort que son esos que van a sacar el Cyberpunk y sacaron el The Witcher va a quedar Awakened y van a quedar pues Chip Theory Projects y sacando pero ya no hay empresas no hay y empresas que empiecen es un dato por ejemplo un dato curioso no creo que nosotros seamos más mágicos que nadie pero desde que nosotros terminamos nuestra campaña en diciembre de 2021 no ha habido y si hay alguien que sepa lo contrario que me lo diga y me callo no ha habido ni una sola empresa que en su primer proyecto que no sea de IP porque sacó la ley de España 3 millones pero que sea de producto nuevo empresa nobel que haya sacado más que nosotros desde que nosotros terminamos nuestra campaña no ha habido nadie y yo es un dato que yo voy mirando pero no ha habido nadie que haya sacado más de esos 650.000 empresa nobel que no sea una IP o sea nueva licencia de alguien que empiece no lo hay y así está así está todo con lo que yo no tenemos estas expectativas es que es muy arriesgado es que ya os digo yo creo que habéis sido muy muy valientes porque es un proyectazo y vamos yo creo que es que la gente no es capaz de delantarse así sin paracaídas porque yo creo que vosotros es muy conscientes del productazo que tenéis y del cariño que le habéis dado pero ya te digo que no todo el mundo es capaz de dar ese paso no no y la verdad es que ha habido momentos de mucha frustración y os diré que los momentos de más frustración nos están llegando ahora con la logística porque cuando las cosas dependen de ti mismo tú asumes tu responsabilidad pues lo haces bien o lo haces mal pero cuando estás en manos de otra gente es que ahí estás vendido y te pueden hundir o sea te pueden hundir o sea hay gente y nosotros sabemos que ha habido gente que lo ha comentado en su momento que han llegado y les han dicho me tienes que pagar tanto extra y si no no entrego y tal cual y no puedes hacer otra pues situaciones es así pero bueno intentemos hablar de cosas felices ¿no? los juegos van a llegar pronto y esperemos que a la gente le guste y a la gente que le guste pues que vaya y nos ponga una buena nota en la BGG y lo comente en sus amigos en el bar mientras ven el partido y que si hay alguien que encima lo va a jugar que sería la hostia si les gusta también que lo digan coño porque lo que recordamos es que esto es un proyecto a largo no Araquiri no es aquí ya está se acabó esto es un proyecto a largo no no Synergy Games continúa y de hecho pues bueno incluso antes de empezar estábamos comentando un poco cuatro cositas de que sí que tenemos más cosas entre manos una vez ya entregado Araquiri pues tenemos otro proyecto que está avanzando también un proyecto que va a ser de un perfil muy diferente va a ser un juego solo de cartas cooperativo y que nuestra intención es presentarlo de cara seguramente de cara a las leyes en septiembre o así vamos a presentar en las ferias y vamos a estar también en Essen que es otra cosa por ejemplo que ir a Essen pues con un stand y un stand grande y con mesas que te cobran hasta si quieres tener enchufes y te cobran si quieres tener un cartelito que ponga ven aquí y también lo tienes que pagar pues vamos a ir a Essen y ahí se va a poder jugar a este nuevo proyecto y también se va a poder ver las cosas que tengamos de Soy y tenemos también muchas ganas de enseñarlo es otro perfil un coste menor caja más pequeña cartas pero tenemos muchas muchas ganas creemos que es algo muy chulo y ¿os meteríais en otra cosa tan bestia y tan gigante como esta? no no nunca es que es que tío es que son muchas muchas muchos condicionantes que pueden salir mal Arakiri Arakiri Bledge of Honor no va a volver a suceder es inviable o sea nosotros hemos dado nuestro cuerpo y nuestro mente a este proyecto y nuestras familias nos han perdido durante cuatro años tal cual o sea nosotros quedamos de lunes a domingo cada noche hasta la una de la madrugada nosotros nuestras vacaciones es ir a ferias yo tengo una niña de ocho años que la mitad de su vida está escuchando Arakiri pues Arakiri la niña le hace gracia pero Arakiri también dice hostia es que Arakiri me ha quitado un poco a mi padre también por eso que no va a volver a suceder o sea la gente que yo que los delato han sacado otro más grande o lo que tú quieras bien por ellos pero lo que hemos hecho nosotros es sí pero los delato han metido a 30 o 50 personas a trabajar vale pues sí y Arakiri dicen que tiene 175 creo que artistas pocos porque creo que ya no les hacen falta pero pero bueno pero nosotros no queremos o sea no es nuestro estilo o sea también es una cosa que hemos dicho muchas veces yo cuando salgo en la tele que me parece que lo chupan muchas cámaras por ejemplo esto hubiera sido imposible si no hemos tenido la relación de equipo en Synergic con Fer con Javi después con Marta el otro Javi durante dos de estos años que que sea pues pues así así de buena y así de poder llevarlo todo esto entre nosotros y aguantarnos cada día porque si no es inviable no, no vale la pena no vale la pena pues pues menudo odisea macho la verdad que que te deja entre feliz y y ansioso y ansioso y hostia lo que a mí pasa macho no se lo deseo a nadie pero pero bueno estamos en la parte final estamos ya para entregar y esperamos que el juego guste que la gente valore el esfuerzo y si les interesa que nos apoyen también yo en cuanto llegue lo jugaré pero claro ese es el otro tema jugar estas cosas porque claro el ato está montado ahí la hegemonia lo tengo ahí enfrente o sea ahora llega el primal de los huevos yo creo que deberías de jubilarte Javi ya jubilarte y ya está jubilante luego no tienes tiempo tampoco pero vamos hace hegemonia va a decir ahora se va a jugar se va a jugar muchas ganas me he puesto muy cachondo a ver que hay cajitas que ya ni lo sabía ni me o lo supe y se me olvidó pero ver las cajitas y sobres y esos pedazos de tochos me ha puesto muy trotón así que sí 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 que por ejemplo esa fue una estrategia entre comillas el tema de estas cajas secretas que nos ha dado muchos dolores de cabeza porque claro ¿cómo vendes que hay unas cajas en las que hay cosas muy molonas pero que no te las puedo enseñar pero que págame el dinero por si acaso para verlas es muy difícil eso lo hizo Oates One pero luego había un click un spoiler en el que podías ver todo lo que había en las cajas y perdía un poco la magia yo lo compré sin mirarlo pero a ti es que eso es lo que te gusta Javi o sea tú de pequeño tenías que comerte los Tinder sorpresa de 10 en 10 tenía todas las tortuguitas los pingüinos todo pero bueno nosotros esperamos que cuando cuando llegue y la gente la experiencia para un solo jugador esta expansión es un concepto muy chulo a nivel narrativo seguramente es la más densa más adulta también yo lo jugaré a dos con dos personas cada uno y no me refiero a la expansión solo la que está en las cajitas secretas pues esa esa también es una historia que también creemos que es muy chula y abrir las cajitas y todo va a ser creemos que a la gente le va a gustar bastante esto siempre es atractivo porque no sabes tan bien cómo va a ir evolucionando qué te vas a encontrar ahí si ya va a aparecer una mecánica nueva si va a venir un dado que hace o sea esas cosas siempre el desconocer de hecho ha pasado en algunos juegos de tipo John Crawler que ha cambiado mucho cuando tú veías directamente ya todo desplegado y veías todo lo que iba a pasar a cuando vas viendo que según se vas avanzando se va abriendo nuevas salas y nuevas cosas ya solo eso ya pegó un cambiazo bien me acuerdo de jugar en su día Imperial Assault en el que uno de mis amigos era el que hacía de máster y nosotros jugábamos y decíamos oye vamos por la izquierda y tal y cual y el otro lo estaba escuchando todo y yo llegué y dije mira chicos yo ya no juego a esto porque al final si estamos entiendo lo que vamos a hacer el otro llega y nos va a poner trampas y nos va a poner problemas digo es que al final no tiene sentido entonces a mí esas cosas sí que me gustan y creo que es un acierto por vuestra parte bueno pues ¿qué te cae en el intervalo? ¿o cerramos aquí el...? No sé ¿queréis hablar de qué pasa cuando una editorial quiere conseguir una IP? Ah sí, sí es verdad que esto me lo comentaste venga va con eso cerramos venga a ver ¿habéis intentado conseguir alguna IP? Hemos intentado hemos intentado y os diré que para empezar esta es nuestra experiencia y esto no significa que todo el mundo tenga que tener la misma ¿vale? pero el mundo se divide en el tema de las IPs entre las empresas que son tan grandes que nunca en la vida van a abrir tu correo y en las que son tan pequeñas que o les da pereza o o mira casi me da igual os contaré un par de experiencias hay algunas que no las podemos contar por contrato pero os diré por ejemplo ¿por contrato significa que habéis firmado algo? bueno firmado en PDA tú cuando tú no, no, no cuando tú te pones en contacto con una empresa te dicen vale tiene buena pinta pues vamos a firmar un documento de privacidad porque como se os escape algo yo os crujo y ahí se reponen los huevos por corbata hay empresas que esto no te lo hacen firmar pues con una de las gentes con las que hablamos fueron con los del videojuego Rock Legacy ¿vale? que es un juego que salió el 1 hace como 10 años que es un juego un Metroidvania Rocklike así que sacaron el 2 hace un par de años pues hostia hablamos con ellos nos reunimos con los hermanos Lee que son de Cellar Door Games prepararnos un poco una partida prepararnos un proto prepararnos otra cosa y además y al final la pared que nos hemos encontrado es que no habéis entregado nada pues ¿qué pasa? esto no lo puedes solucionar y y esta gente pues un día ahora quiero más dinero ahora enséñame otra cosa y al final después de estar trabajando durante no sé cuántos meses de repente te dicen bueno ¿sabes qué pasa? es que creemos que quizás cerramos la empresa que no vamos a dar IP ni nada y que muchas gracias y te quedas hostia pues tenías un poco cara de tonto y hemos tenido contacto con empresas de juegos incluso triple A y al final y al final esto funciona la experiencia que tenemos es que funciona de un modo imaginaros que eso como el mercado inmobiliario y que vosotros sois propietario a mí creo que se lo imagina vale pues tú eres el propietario de una IP y cuenta que esto como si fuera un ático en cual es la zona de Madrid cara no sé también salamanca y te viene alguien para alquilarte eso vale ¿qué es lo que pasa? ¿qué vas a decirle tú? mira ¿sabes qué pasa? que me parece muy majo he recibido una nota que me has dejado pero yo si acaso vete a una agencia inmobiliaria que te van a hacer los controles te van a pedir una comisión o lo que sea y después si acaso lo que me digan ellos hablo pero yo contigo no voy a hablar bueno esto no te lo digo pues ¿qué pasa? hay como una especie como de mercado en el que para poderte en contacto con las empresas grandes hay como una especie de filtro que es estos agentes que pagan miles de dólares para estar en esa especie como de club y solo ellos tienen acceso a las IPs y por ejemplo si vosotros intentáis encontrar hay un directorio que ahora no me acuerdo ya el nombre que te ponen ¿a quién tienes que mandar los correos para cada empresa para poder pedir una IP y poder acceder a estas direcciones tienes que pagar no sé si eran 3 o 4 mil euros es como un fee de entrada pues estos agentes tienen estos contactos porque fijaros algún día intentad entrar en una buena licencia iros a la página web a ver si en algún sitio os duelen donde enviar el correo no lo ponen no lo ponen vas a intentar mandar customer service lo que sea no os van a responder pues al final tienes que pasar por estos agentes y estos agentes te dicen a mí me pagas y ya veremos a ver si la cosa va bien o no casos que no sean esta experiencia ya es limitada también es verdad que nos han contado porque hemos aprendido mucho y hablado con mucha gente que hay alguna vez alguna vez muy pocas en que los creadores propietarios de la IP les llega un juego de mesa dicen que les mola y les dicen a la empresa quiero hacer un juego de mesa de mi licencia con estos y esto pasó por ejemplo con The Last of Us The Last of Us que salió un proyecto de mecenazgo sacado por la gente que había sacado un juego que tiene un estilo artístico blanco y negro muy particular y tal pues nosotros los que nos dijeron no los de The Last of Us sino gente que conocemos que alguien del Naughty Dog llegó el juego del Kickstarter anterior dijo esto me mola mucho vamos a ponernos en contactos con ellos por si quieren hacer un juego de Last of Us obviamente esta gente dijo hostia va a tocar la lotería pero esto es uno entre mil y es más cuando hemos hablado con estos agentes nos dicen mirad esto es muy fácil no me importa el juego me da igual no me da igual lo que sea dime el dinero que me vas a dar literalmente y es más y ahora os contaré otra anécdota había una gente de una editorial que había hecho un juego para Juego de Tronos super bueno se ve no lo sé se ve que te impregnabas y era la hostia y tal y se pusieron pudieron llegar a tener contacto con los que tienen los derechos que no sé ni quiénes son y tuvieron una entrevista con esta gente y se empaparon de lore se sabían todos los personajes las historias llegaron allí y empezaron a hablar pues mira hemos pensado porque este personaje y dijeron para 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 yo no sé nada de Juego de Tronos yo solo tengo la licencia tú me tienes que decir el dinero que me das y punto o sea no me importa Juego de Tronos yo solo cobro y este proyecto no salió porque pues bueno pues hubo alguna otra gente que me dio el dinero y por ese motivo y por ese motivo los juegos de IP que no está hecho ni por frikis ni para frikis sino simplemente hay una multinacional detrás que dice toma te doy las imágenes ponlo donde tú quieras y saca lo que te dé la gana pues normalmente los de IP suelen ser juegos siempre hay alguna excepción y no tiene nada que nos saquemos no tiene nada que ver cuando se hace una cosa con mimo con cuidado con el detalle dentro del mundo que nos compete y demás es que eso está clarísimo y esta es la una rara avis es el de Elder Scrolls que está sacando Chief Theory y que ahí estoy convencido de que alguien de ahí conocía Chief Theory para poder abrir las puertas a la inversa a la inversa no Chief Theory alguien de dentro de tal sino alguien de Bethesda era tal y dijo oye pero hostia también es verdad que hay algunas de las empresas que se han especializado en licencias como por ejemplo Glass Cannon vale o Steamforge son empresas que tienen en su equipo gente que trabajaba en el mundillo del videojuego y por lo tanto tenía los contactos directos para eso Glass Cannon para que no lo sepa son los de ProSpank etcétera etcétera que Almera le ha gustado exacto pues esta gente tienen en su equipo gente que estaba en empresas de videojuegos pues esta gente come aparte pero lo estándar el proceso es este y es pues bueno es un poco frustrante y al final terminas por decir escucha ya entregaremos el juego y después ya veremos qué hacemos pero de momento nos gustaría porque obviamente te hace gracia y te da una publicidad y te da una exposición pero bueno y después hay y ahora os contaré otra cosa hay algunas licencias muy importantes que tienen sus derechos vendidos y como las empresas que los tienen han ido al traste no se pueden sacar por ejemplo y hay licencias muy fuertes que nosotros si nos la tiran infinitos a tiempo para siempre o durante x años normalmente son de 3 a 5 años pero durante estos años la empresa pues que hay empresas por ejemplo que conocemos editoriales a las cuales se les han ofrecido licencias decir mira esta empresa x compró en su momento 2, 3, 4 no tiene dinero ha sido un drama ha habido una historia y ahora está intentando vender el exceso de licencias para poder conseguir los fondos para por lo menos sacar un juego de la que más les gusta y te llegan o llegan ofertas de tantos euros de pues a ver si nos compras esto y lo otro y lo otro pero hay muchas licencias bloqueadas porque en su momento decían ¿cuánto me das? 100.000 venga tú ya para 5 años y después de esto no puedes salir y eso ahí se queda encallado o sea que hay mucho es un mundillo también intenso este pero bueno al final el poderoso caballero de un dinero al final siempre todo se reduce a lo mismo aquí por lo menos sabes que teniendo dinero te la llevas a nosotros había una gente que nos ha dicho a mí si tú tienes suficiente dinero me puedes pedir lo que sea por ejemplo a mí me vino una empresa editorial y me dijo o sea habló como si fuera la gente yo quiero hacer un juego de algo y le dijimos no hay problema 250.000 por adelantado pues me dijeron no pues no hay juego de algo o sea pero nos dieron a entender esto si tú tienes suficiente dinero pues pues eso y os contaré una otra que es tarde estamos ya fuera del horario infantil resulta que nos empezamos nos ponemos en contacto con una para un juego un juego indie que tenía buena pinta un juego que estaba muy chulo y se pone en contacto con nosotros la editorial una editorial muy conocida y nos dicen bueno una cosa es que para este juego yo ya estoy negociando con otra empresa pero si me dijeras un poco las condiciones que se negocian me iría muy bien porque no sé muy bien por dónde tirar yo digo perdón encima encima me estás diciendo me estás diciendo que no me vas a dar la licencia porque estás negociando con otro y me estás diciendo que te diga cuáles son los porcentajes que tienes que pedir tú para que te salga a cuenta y digo mira es que este funcionamiento a mí se me hace raro y la persona que era una chica me dijo hombre no no te lo tomes a mal este no es nuestro estilo quizás no me has entendido bien y yo vale vale pues obviamente con esta gente no vamos a funcionar pero para que veáis o sea que les da igual todo vaya pero sí si cuela color ¿no? sí sí bueno cosas cosas que hay del mundillo sí sí el mundillo que está más te puede hacer extensible a un montón de industrias o sea que seguro las licencias pues imagínate o sea desde películas comis series libros lo que quieras y es así y lo que no son licencias siempre sabemos que el mediario de otra cosa y te puedo contar historias para dormir los intermediarios como Javi siempre son los que se lo llevan muerto no no amigo no no amigo no pues bueno ya veis ya veis el mundillo sí venga vamos a vamos a ir cerrando por aquí que Joel gracias nunca habíamos hecho un programa es verdad que lo que había comentado Javi antes con estas cosas y siempre nuestros seguidores son muy una pincelada hemos dado con alguien hemos hablado que viene la semana que viene algunas cosas de estas y tal pero no tan tan en detalle son muy agradecidos y que seguro que están agradeciendo muy mucho el programa de hoy porque está siendo súper interesante y también os digo yo creo que es importante también que en España como espacio creador de ocio de este estilo pues que se puedan ver también estas cosas y que gente sepa un poco más y que vea que hay gente pues que se informa y que hace cosas porque porque es la única forma también de crecer o sea tú solo te puedes extender o sea España por ejemplo nosotros y es lo que decía antes porque hemos tenido un éxito tremendo nosotros con cariño pero no podemos esperar mucho más o sea tenemos tanto apoyo en España que tenemos que intentar ir a otros mercados porque es que no queda margen que lo entendemos por eso que la única forma es crecer y solo creces pues si te mueves y estás arriba abajo y si exacto salir del caparazón y te dan cabezazos alguna vez y otra vez pues también conoces a gente magnífica hemos tenido colaboradores internacionales bellísimas personas gente que se ha dedicado su tiempo y su vida durante un tiempo a nosotros casi de forma desinteresada o sea no da para hoy pero hemos encontrado gente digna de hacerles un monumento o sea hemos tenido comunidad tan genial y en España también la tenemos pero cosas que no te esperas que eso también te llena pero si no te mueves estas cosas no pasan pero bueno genial pues Joel mil gracias por venir por contarnos todo esto por abrirte un poco por enseñarnos cómo funciona esto y las tripas un poco de cómo funciona un mecenazgo de esta magnitud y a todos vosotros los que os llegue el harakiri si os gusta joder tomemos ejemplo vamos a poner una buena nota en redes en redes en redes en redes o si les gusta hagámoslo claro muchas gracias pues nada vamos a pasar si os parece bien a nuestra tienda patrocinadora y luego de los mejores programas de la temporada si es muy chico porque muy 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 interesante de verdad que si queréis liberar a Joel que se vaya a descansar si quieres Joel vete a descansar nosotros nos quedamos ya sorteando y demás un abrazo un abrazo enorme Joel igualmente ha sido un auténtico placer estar con vosotros y hasta nosotros también hasta otro día chao chao a ver que voy a cambiar a esta venga que guay como se ha abierto he aprendido es brutal brutal es que eso ayuda mucho yo por ejemplo que he sido un cafre porque yo he sido un cafre y lo admito he sido un cafre y yo muchas veces llegaba y criticaba cosas como critiqué en su día a los chicos del ya no me acuerdo ni el juego como se llamaba Frank como se llamaba el juego que sacó que iba a hacer ay hostia si es verdad el no este que era como el Final Fight de plataformas de plataformas bueno yo creo que todos sabéis de lo que estoy haciendo yo me he perdido si no me joder dijo que estuvimos jugando con el club que nos lo estuvo enseñando y nos lo estuvo enseñando todos los números y tal y que yo había hecho un comentario de que todo el mundo le iba hablando bien de su juego tal 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 y que había que ver lo que había ahí Megametro City gracias Durant ah joder vale 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 que se llama ese juego que no me acuerdo tío Megametro City a Megametro coño que luego vendieron la IP a Monolith y Monolith que son los que todavía te deben los que todavía te deben no Meeting Games que todavía te deben el gel y luego sacaron a Nastir que era el otro juego del Megametro City que tampoco ha salido es el juego maldito bueno a lo que iba a lo que quería contar cuando yo empecé a abrir un poco los ojos yo era joven y totalmente inexperto empecé a abrir un poco el ojo con estos temas cuando vino Fran allá a Mecato lo estuvimos probando el juego y me empieza a enseñar números en la tablet y todo lo que cuesta sacar adelante un proyecto de esa envergadura entonces yo creo que el dar a conocer todo eso al público ayuda sobre todo pues a entender cuando hay retrasos cuando te llegan y te piden luego 20 euros más porque el envío se ha puesto por las nubes cuando tal que cuando te viene a lo mejor de una empresa extranjera que se llama Cool Me or Not que es un gigante puedes decir son unos jetas porque tienen capacidad de absorber ese gasto a mayores que puede generar un envío una subida del contenedor pero que cuando te viene de una empresa como es el caso por ejemplo de Synergy Games que dice hostia es que no solo no me lo está subiendo sino que está asumiendo ese sobrecoste y están teniendo todos estos problemas que es que se ve que no es un como hace nota la historia no es que el barco va tranquilamente navegando por las aguas como han hecho todas editoriales españolas que ahora no quiero nombrar aquí es que se ha abierto tal cual y te lo está contando tal cual lo que les están haciendo yo creo que esos problemas los han comido sin contarlos claro claro sí sí totalmente entonces claro yo creo que esto es vamos chapó por la editorial porque no es muy común además que sea bueno y un abrazo para Durántula que ha estado que ha estado ahí todo el programa aunque está de vacaciones merecidas pero bueno te espera un mes de junio hablando de mira que canjote que lo probé por fin esta semana después de yo que sé cuatro o cinco años que lo tengo más a ver que no lo veo Jorge espera es un juego de cartas súper sencillo a mí me dejó bastante flojito a mí me ha divertido mucho me lo pasé muy bien en mi grupo ha encajado perfecto tiene una jugabilidad brutal pero no deja de ser un juego de cartas pequeñito de hecho me costó 50 euros yo me llega uno que la semana que viene me llega y si quieres podemos quedar para jugarlo y lo grabas conmigo el skypear orde ah sí vale lo tengo ahí ah tú lo tienes ah pero tú tienes la primera vale yo me metí en la segunda es que en la primera no me metí me dijo Clint oye entra en esto y ahora ha salido la tercera ayer en Kickstarter pero la tercera ya lleva campañitas pequeñas Palmera de tres cuatro capítulos la tercera ha salido en The Infound para ayer sí como lo de Areakiri para que se vaya preparando la gente y esta además eso es no 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 está ya en activo está ya en activo la ANOA sí 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 campañitas pues mira pues no lo había me llega yo son los mismos son los mismos que los del Skytear sí pero el Skytear me pareció salió mal salió mal salió mal porque un juego que tenía una curva de acceso complicada porque era horrible pero luego el juego cuando lo entiendes el juego está muy chulo el Skytear lo que pasa claro tiene una curva pues eso complicadilla enamorado estoy de un deck building que he estado jugando estos días ¿cuál? el Slidespire es que ya escucha el videojuego es una pasada pero a mí me gusta toquetear las cartitas ya eso sí yo no me lo he jugado el videojuego y te sientas a jugarlo por primera vez dices hostia como mola esta puta mierda porque engancha escucha engancha mucho el puto juego tío me gusta mucho me gustó mucho no entré en su día ya lo sabe además José que cuando se fue a hacer estaba yo un poco ahogado económicamente y ahora pues me estaba planteando y pensé que iba a cogérmelo pensé que iba a terminar pero me pasa siempre lo mismo con estos juegos al final yo creo que es un juego que es muy disfrutable en solitario que no lo iba a jugar en solitario todos lo sabéis y ahora mismo en lo que estoy metido pues me requiere pues a mí me ha dicho calvo porque yo lo he vendido a mí me ha dicho calvo porque yo lo he vendido que le he dicho es que es igual y dicen no porque la gran diferencia está en jugarlo en cooperativo es donde reside la gran diferencia con el videojuego porque el videojuego es solitario y es igual que el juego de mesa solo que en el APP es más rápido pero jugarlo a dos a tres esa experiencia no la tienes en APP y esa experiencia de sentarte con otro y coger cada uno un personaje totalmente asimétricos haciendo cosas totalmente diferentes y con mazos independientes me ha dejado súper enganchado y no la cobertura porque si no se lo compra por solitario a lo mejor por cooperativo ya pero escucha es que también jugar el cooperativo para mí es complicado mira el otro día tuve la opción de echarme un día de juegos el domingo pasado y jugué a este que me puse un poco cabezón para probarlo probé también el no probé no ya lo había probado el Bálvara que es un juego que está bastante chulo pero que son fieles tíos son fieles tíos rápidos volví a echar una más al Valle de la Eternidad al Carnaval de Monstruos o sea tienen que ser juegos de ese tipo cuando ya te metes en una cosa cómprate este super mega looking ball esto es esto es una ida de olla tío buenísima un deck building perdona un Roll and Ride de 1 a 6 que se pintan las cartas maravilla tío yo solo he visto que el problema está en eso tío que meterte yo cada vez que estoy ante un juego de estos que tienes que dedicarle X partidas para mí me abrumo claro que no me pasa lo mismo que a Alberto con las campañas que no tengo tiempo para campañas tiene que ser algo que diga hoy es domingo que juego este me llevo este 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 echamos cuatro partidas para casa y provee el Anage Contrivet ¿cuál es ese? me suena un montón ¿cuál es ese? que ha puesto la imagen que ha sacado que ha sacado más que otra Anage Contrivet no te ha gustado no te ha gustado vale no te ha gustado pero pero a niveles a niveles lo peor que he jugado este año ¿quién te lo ha explicado? no 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 si precisamente por eso tío una de las cosas que más me tiro atrás es la cantidad de mini reglas simbología complicación excesiva nada cero está bien bueno haciendo por hilar en la semana que viene viene Garrido por hilar que viene a contarnos muchas cosas no sé si tendremos mucha exclusiva ni nada o haremos alguna cosa pequeña y tal o sea no os esperéis esta vez no venimos con mega exclusivones sí que están horneándose sí que están horneándose y ya tenemos uno a palabra paesen y hay otro que espero que se pueda dar a lo largo del año y tal pero esta vez será un programa un poco alguna novedad y que exclusiva contará pero sobre todo de cara a ver un poco el repaso de todo lo que va a salir este año que bueno Garrido ha estado un poquito más desconectado ha sido padre ha tenido mucho menos tiempo ya por fin tiene un poquito más de tiempo y bueno pues vamos a poder tenerle aquí así que nada por eso para la semana que viene si quieres vamos con la tienda porque a ver si queréis hablar de un juego cada uno pero es que yo digo si jugaron una semana y media son las 12 y 10 vamos vamos a la tienda yo solo quería solo quería enseñar esto será cabrón que fue el hecho no he sido yo no me lo he hecho para ponerlo antes y lo he visto es una serie que ha terminado hace dos años tío el que no la haya visto ya dos años no un año y nada la primera temporada yo creo que tiene dos añitos no un año y pico no sé yo estaba estaba siguiéndolo estaba por la mitad de la temporada pero bueno yo el spoiler la gente la gente es muy sensible la gente es muy sensible el spoiler lo marco del sexto sentido para atrás es el mismo que pasa a partir a partir de ahí ya la gente se pone se pone ya con uñas Bruce Willis está muerto vámonos a nuestra tienda patrocinadora que tiene un 50% en Playmobil si te molan los Playmobil es el momento luego tenemos y hay cosas chulas porque mira el Aston Martin ese de James Bond de 84 a 42 casi nada Anunnaki el amanecer de los dioses 89,96 euritos un juegazo cajote miniaturas y de todo y bueno pues eso es muy buen precio bueno dejando al lado ya los los Playmobil que ya veis que hay varios una nueva versión del productor burrito en este caso con burritos zombies creo que han sacado también a los de Asmodee una cosa que es un pollo con una ventosa no sé cómo pero bueno les va este rollito y hombre la verdad que ahora para el verano creo que pueden ser juegos esto vende muchísimo tío muchísimo con la tontería esta os acordáis de cuando la feria está ahí con la que montó Linares el DICE el primer DICE los niños estaban todo el puñetero día con el burrito hinchable yo no estuve en mi boda los burritos gigantes también luego tenéis ya yo no estuve en boda nuevas expansiones para Star Wars Shuttlepoint una con Leia Wookie Han Solo vestido de Imperial y creo recordar que el otro es Luke y luego bueno pues uno de Thrawn que salen en agosto están en preventa yo normalmente con el tema de las preventas cada vez y esto quiero insistir si estáis interesados en estas cosas la preventa que luego os quedáis sin cosas vale sin ir más lejos no busquéis en castellano ya Sombras de la Galaxia en nuestra tienda patrocinadora y en muchas otras tiendas porque no lo vais a encontrar ya está agotado la nueva la nueva expansión de Star Wars al límite ah nosotros tenemos reservado una cajita para hacer un trabajo espero que lo hayan cumplido porque ya no hay si espero que si porque se lo preguntaré Mac entonces oye una nueva caja de pack de Arkham que hacía mucho que no salía ninguna si 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 que la han traducido fatal porque he visto la movida no sé si la habéis visto que es el solsticio de verano el solsticio de invierno no me acuerdo que es y lo han marcado lo han traducido como el ecuador de verano o el ecuador de invierno no jodas en la propia caja si sube sube está a la izquierda Jorge ahí es que no sabe para 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 lo has pasado lo has pasado para abajo para abajo ahí la tienes pero esto no es la gala del ecuador claro la gala del ecuador de invierno el pack es un escenario este independiente grande estos que ah vale de los independientes pensé que hablabas de la caja grande de otra que también se ha presentado no no y que es el solsticio de invierno y lo han traducido como gala del ecuador de invierno bueno pues yo que sé pues estarán también con una y ya las redes están dando cera por esto tengo muchas ganas también te digo una cosa el fan de Lovecraft que haya leído muchos relatos y tal lo va a interpretar rápido una persona que no pero bueno sí que es cierto que este juego está lleno no estamos no estamos para interpretar estamos para que no lo traduzcan bien ¿no? sí pero que te quiero decir que habrá mucha gente que no se dé cuenta ya bueno sí que no es una cosa que afecte a la jugabilidad ¿vale? esto ya es un poco más luego Lorcan igual que decía antes no os hayáis tontos ya está pre-venta para el 9 de agosto asegurároslo ¿qué? ¿otra nueva? ¿otra más? sí sí ¿la quinta? sí no jodas se me acaba de llegar la cuarta pero bueno ¿pero esto qué es? a ver este es el problema de algunos coleccionales a mí es algo que me está gustando mucho de Al Límite es precisamente eso que saca una en marzo saca una en julio saca otra en noviembre están espaciándolo como Lorcan supongo lo que pasa que pasa el tiempo muy rápido no 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 para nada no es lo mismo que te saquen una expansión cada 3-4 meses y que te saquen 4 o 3 expansiones al año creo que el ritmo de Al Límite creo que iba a ser unas 3-4 al año y da igual Lorcan debe estar funcionando bien si llevan en agosto en septiembre que lo hacen 6 al año hombre si llevan 2 el año pasado que llevan que llevan que lleva un ritmo diferente que te lo aseguro que lleva un ritmo diferente Al Límite no sabría decírtelo ahora mismo llevan 4 y Star Wars 2 no Star Wars 1 bueno vale pues 4-1 pero 4-1 que sale en 10 días coño 4-2 vamos a dejarlo en 4-2 no pero escucha es que cuando salga la de la 2 de Al Límite sale la quinta del Orcana claro sale la quinta del Orcana Javi prácticamente porque estamos del 12 al 9 al un mes es así bueno seguimos con este de aquí el Imperium Horizons vale que sé que a muchos nos gustó a mi no hace un nuevo juego pero bueno tenéis aquí un montón de cosas de Warhammer Warhammer 40.000 Wargames patatín patatán el Modern que yo no sabía que este Horizontes de Modern 3 que tenían estos precios el otro día vi abrir un una caja de estas a un youtuber y dije mamma mía cómo está el tema ¿sabes? sí es una basura porque básicamente voy a coger todas las cartas más caras de toda la vida de Magic esta es la tercera vez que lo hacen y primero le quito todo el valor a las cartas que tiene 20 años la gente y luego te las vendo por 500 pesos una caja pues venga vale no tiene mucho sentido pero ya Magic yo creo que está un poco a la desesperada bueno se irán vendiendo sí pero Commander a Magic le ha salvado de la desaparición que eso es mi punto de vista ¿vale? luego habrá gente de Magic que en esto me tire piedras y y ahora van a sacar claro ahora van a sacar por ejemplo la licencia de Asa las IPs que bien hablaba antes Revive ¿vale? expansión ya para nada mañana mañana la quiero eso la quiero ha tardado mucho ya la tengo ya la tengo encargada y expansión cara ¿eh? pero creo que merece la pena sí sí es carita muchas ganas de eso bueno aún así queda muy bien aquí de 35,90 luego esto de aquí son las nuevas son preventas también para agosto que esto si antes hablaba de Commander pues esto es lo mismo que las de esta de Unlimited ¿vale? pero para Commander bueno llevan lo de Star Wars y tal pero es el mismo concepto y la verdad que son cajas muy cómodas y muy muy buenas esta gente de Gingenic tendrá el precio no nos vamos a cañar pero supongo que harán una paella te fregarán la ropa por 35 vamos la caja Javi tú la has tenido en la mano la de Unlimited y sabes lo que es y yo llevo yendo a torneos ya con la caja esta azul y está como el primer día ni una sigue sigue pero que particularmente me parece una barbaridad de precio luego tenemos que este tengo muchas ganas será un juego muy esperado el Se Vende de Primigenio por fin ya llega el día 28 que además trae una expansión yo creo que inédita todavía en España que no se ha visto que es la de los sí, sí, sí no ha salido en España así que bueno y luego aquí pues tenemos esto que Exim Fiesta esto lo desconozco no se lo ves me ha pillado totalmente fuera by Exim Fiesta no se lo ves este de aquí sí el Treo sí que había oído ya hablar de él y de hecho es el nuevo de Lookout y luego este que también la pre-venta este no va a haber problema si lo quieres hacer la pre-venta todavía pues no hay problema ya lo digo es el Treos es el Treos ¿eh? no sé lo que es el Treos es el juego nuevo de Lookout que sale para Octubre para eso un euro que sale para Octubre vale al igual que hay una pre-venta también de este Esplendor que creo que es una versión nueva no no es el mismo es el mismo pero lo han una versión nueva la han cambiado eso es y luego tenéis pre-venta para Septiembre Night Trowel HeroQuest todavía siguen sacando alguna cosita de Leyenda de los Cinco Anillos que no está muerta la Leyenda de los Cinco Anillos y esto es que llega ahora ¿vale? el Reyes de la Tierra Media de la Guerra del Anillo aquí está sí por fin otra expansión que lleva a pasar y mucho tiempo y que creo que hay que volver a jugar a la Guerra del Anillo con todo tío con todo y con todo pintado y con todo ahí hay que echarse una de esas no tengo tiempo tío pero ahí una guerrita al anillo con todo yo estoy imbatido en la límite o en la Guerra del Anillo en la Guerra del Anillo ¿ha jugado una vez? bueno eso está bien yo igual en alguno también estoy imbatido de eso de los juegos que ya luego es a jugar y puede que claro al igual que estoy estoy de lo contrario de imbatido estoy vapuleado en el Año del Dragón que nunca volveré a jugarlo jamás más jamás podríamos quemarlo en directo ese juego ese sí ese sí se podría hacer y podríamos poner de fondo la música esta no 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 oye oye ¿sabéis que la selección española está en Essen? ¿cómo que en Essen? ah bueno sí durmiendo sí claro porque iban a aterrizarme en Düsseldorf porque juegan en Gelsen pinchen duermen en Essen como mola tío la mir cuando lo escuché que fue esta mañana yendo en el coche lo primero que pensé le digo joder que guay tío pues yo sabéis que he viajado muy poco yo salio de España solamente a Alemania y decir joder que guay el saber que están ahí en Alemania y bueno pasamos por encima pero que eso me dio la sensación de decir joder que guay están diciendo que están en Düsseldorf y que van a ir por aquí y decir es que yo estaba ahí eso mola mola no siempre lo puedes decir bueno pues nada más vamos a sortear algo ¿no? sí 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 por ejemplo el de Invención queda para la semana que viene ¿vale? para el fin de mes este esta semana que no me acuerdo qué es lo que queda pongo el vídeo y así lo recordamos todos y eso y eso y el juego empieza Javi, Alberto y George siempre están en la mesa la diversión está garantizada los jueves en Twitch una cita muy esperada oh yeah las cartas los dados estrategia sin fin del rincón legacy la emoción está aquí con Javi y Alberto y George siempre se nos da la piel las risas la competencia el compañerismo sin igual el rincón legacy un lugar especial creo que es el bounty hunters que queda la aventura y el otro y el duelo de orión esos están regalos o sea hacemos el bounty hunters y dejamos para la smart grain el inventions correcto y si nos trae algo vale yo ya la siguiente el mes siguiente yo ya estoy en en Estados Unidos si y vamos a ya hablaremos fuera casi todo el mes a ver como lo hacemos pues no tenemos ningún programa preparado yo voy a hacer uno seguro de la nueva expansión de Star Wars que se viene en los chicos de Amodé y esa lo hago en julio vale porque siempre la segunda semana grabar nada más intentaremos no dejaros abandonados en estos dos meses de verano pero bueno bueno vamos rotando como el año pasado yo en agosto puedo grabar todo el mes sin problema yo puedo grabar en julio un par de programas del rincón de pensar y algo con vosotros pero luego ya en agosto nada hay que descansar y dejar descansar a la gente está hasta los cojones de nosotros correcto lo vamos organizando y lo vamos sacando adelante que luego llega septiembre y viene Essen y todo el rollo otra vez y en mera viene a Essen encima y bueno ahora hay tú dices el especial de Billy pero si ya lo he hecho el especial de Billy he hecho dos además uno que hizo y otro que grabó para que no se olvide que sí que los he hecho hice un especial de recomendación que el programa del Barbarrojo pero que los he hecho madre mía el Barbarroja que está en el Abono Teatro es que le voy a ir a ver te lo juro Barbarroja de Berlín el Barbarroja está en el Abono Teatro se está haciendo monólogos el Menda de magia pues Betty dile que que te explique el vídeo o qué digo es mágico es mágico echaste una bomba de humo y ¡pups! desapareciste hijo de puta bueno me hombre no a mí me hizo perder dos horas de mi vida haciendo gilipollas no nos juntamos ni para nada se metió en la pandemia y pues al chico pues le cambiaría un poco la vida y se tuvo que ir a pues me dio rescate no se lo pagamos bueno pues hay 206 he vuelto a refrescar y sigue a vento 206 así que vamos allá venga pues vale sorteamos Bounty Hunters el juego de Star Wars te imagina que me toca a mí lo resortearíamos porque ya lo tengo venga que le toque a alguien a ver a ver Misi ha pasado por ahí Tamal Otis Tonifer OBS Manolin 1994 Q Q ¿qué pone? a ver QLE ah no 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 si eres del Barça nada si eres del Barça nada Manolin 1900 resorteamos nada de lo más es broma Manolin aquí ya aceptamos a todo el mundo hasta la gente del Barça así que ahora tú por yo sí yo sí acepto Manolin perfectamente no pasa nada Manolin 1924 QLE a lo mismo que a lo mismo es perico ¿sabes? si lo de QLE lo pone por otra cosa porque su apellida es así obviate todo a saber así que bueno nos escribes al rincónlegacy arroba gmail.com nos sacas de duda si eres del Barça o no y cuando nos saques de la duda ya te hacemos el envío y así eso di que no solo por ser suscriptor te lo pereces claro que nos hayas sacado la duda bueno nos escribes y te contestaré yo porque si eres QLE Javi no te responde no es que se perdió el correo pero pobrecitos dejarles si es que ya hasta tarda Guler si es que no es normal que nos odien si es que es imposible pero si pincháis al tío se parte la nariz al día siguiente tienen que estar tirándose de los pelos si es que hasta tarda Guler les va a pasar les va a pasar la polla por la cara este año madre mía sí, sí, sí este año el poquito que lo tenían fichado que fue portada desde que estaba fichado por el Barça este año va a ser madre mía qué locura bueno la gente está fichando las obras de la Liga Española ¿no? el enorme pues ha cogido ha cogido un poquito de pasta que está caducada una cabeza gamba y lo de siempre no, en serio me gusta, me gusta Miquel Merino Dobic bien Miquel Merino Dobic un central eslovaco que está jugando en el en el Feyenoord y el enorme Jasko ¿no? Jasko no me acuerdo el lateral izquierdo y el enorme agradecer a Tavo que me ha regalado la tigua después de la turra que di con él me ha cogido y me ha dicho te lo regalo coño ya está que no te lo vea más si se lo ve lo primero que dice mandárselo y voy por 27 juegos vendidos ya para despedir os voy a enseñar esto que lo enseñé ayer en foto pero os lo voy a enseñar en físico he estado a punto de comprarlo tío pero es que luego no lo voy a usar ¿pero no tienes a juego? sí y la expansión ¿por qué no lo has pensado? la segunda también porque tengo el tablero esto mola más y huele a goma me falta la segunda expansión cómpratela es la hostia ¿sí? claro la de la del tablerito ese 14 euros en Aliexpress no comprarlo es perder dinero yo es porque estoy esperando que llegue el nuevo y ver porque dicen que mejora mucho y ver si se pueden jugar los dos juegos ahí en ese tapete son muy iguales Jorge no pero que el juego nuevo que se puede jugar que es perfectamente compatible con el anterior que pueden coexistir que no afecta a la serie eso sí eso sí pero en el tapete no se puede probablemente no pero el hombre este por seguro te sacará otro tapete y ya tienes bueno cuando saque este hombre pues ya entonces por las dos caras entonces me lo pillo y lo hay del Terraforming Mars y lo hay también del Ark Nova oye ¿qué ha pasado? ¿no os habéis enterado que han baneado a Mike Derivio? ¿cómo te ha quitado el comentario Mike? lo pongo y te lo quita inmediatamente o sea es es pues eso un nazi del mundo la que hay un permabán la que hay un permabán de locos están escucha creo se está rumoreando que están buscando la manera de volverle la piel de Courtois un poco más oscura para que no te sento venga vamos Adam bueno Carvajal Carvajal le van a le van a teñir con Betún le voy a como la cabalata de los reyes bueno pues nada mañana mañana no la semana que viene más y mejor la semana que viene tenemos programa que se sepa yo no tengo rincón de pensar tenéis Manolito ahora al rincón de roncar imagino y yo no lo sé el KS puede que sí creo que sí yo estoy deseando meterme en un meterme en un de hecho creo que me voy a comprar el Araquiriti en un Kickstarter pero de de campaña o de Urete no quiero un campaña Javi ¿qué tal es el nuevo The Awakened el Crimson Green Coven ese es el ese es el que se tendría que meter el Almera porque le va a molar porque son campañas o sea es que no son campañas son muy cortos lo que me ha estado enseñando lo que me ha estado contando Kone que está muy chulo es que a ver tiene el sistema este de del chulo Death by Die en el cual tú te vas llenando como de ya vemos año no bueno era como horror en el otro y aquí es como de no sé exactamente cuál es la mira el puto con esta y ya entonces ¿qué pasa? que si tú te vas llenando mucho incluso tu personaje evoluciona y le das la vuelta al tablero y te conviertes en un bicho muy tal pero si llega a romper la barra que es como morías aparte de por la vida aquí también morías ¿ves? se les da la vuelta si llega a llenarse la barra entera te conviertes en el malo y te tienen que matar a ti eso mola eso mola mucho tío corrupción corrupción eso es entonces mola porque en principio no es un juego de campañas para jugar partidas sueltas a los chulos de Death by Die pero sí que al final por lo que me ha comentado Kone le han metido algo para hacer como unas mini 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 campañitas enlazando alguna partida escucha el Kone el Kone son el Kone con el Sandrop y los Stress Goals son ciento pocos euros no me parece bueno y con el envío y tal se ponen 170 esta gente no lo saca caros porque luego tiene la versión sin mí ah bueno con el envío dices Alberto con el envío se ponen 170 vale eso sí y eso sí estos juegos ya los estoy pidiendo siempre en inglés porque la versión española tarda mucho siempre en inglés ya no será por juegos pues a mí me está poniendo una mala hostia que yo llevo sin estoy sin recibir todavía el ISS Vanguard y lo que me queda a mí ¿sabéis lo que ¿sabéis lo que tengo abajo yo en la cabina del portero? tengo el famoso juego de Wise Wizard Games que pedí antes de la pandemia y por fin hoy a día 19 del 6 cuando lo he recibido ha llegado de 2024 5 añitos más o menos 4 años y un poco ¿quieres que te recomiende un Kickstarter Almera muy rápido euro? sí sí si puede ser en Gamephone mejor es en Kickstarter y es el Adas Dream de Tony López creador de Chandigar por ejemplo amplia y y esto es un pepino eurozo precioso con muchas cositas un tablero con muchas cosas muy bonito con rondel y tablero personal con ruedas que van girando esto sí es lo que gusta mucho pasa de campañas y métete a esto con rueditas con dados este es tu ruedas no te he querido calentar pero si el otro día me metí a verte el Kickstarter de Edition tío y me empezaste a decir que si mi rollo que si mi rollo que si mi rollo y me estabas vendiendo otro gel de mierda el Green Coven coño el Green Coven bueno eso que ya está no te enseño más pero vamos ¿cuánto cuesta este? no lo sé yo lo estoy baqueando por 94 la colector y la básica 54 vale lo mismo que 54 64 o 94 depende de la que quieras estás loco bueno ahora lo miraré que me voy a sacar al perro no me voy a me quiero meter un Kickstarter porque te lo pongo fácil Green Coven me voy a no pero de Araquiri porque Araquiri sale en diciembre coño es que pero que quiero hacer una campaña tío que quiero hacer una campañita me voy a adicionar que no voy a adiós 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 y Garrido la semana que viene el jueves chao